1910, ¿cómo anda la banda? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda Pequina? ¿Todo bien, compañera? Bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Tronquito, pipi, ¿bien? Muy bien. Está raro el clima, ¿no? Sí, está raro, che. ¿Pinta para lluvia? Sí, el pronóstico ya llovió, a la mañana llovió muchísimo. Sí, el pronóstico dice que vamos a tener un día que va a estar así inestable. En este momento tenemos 23 grados, 8 de temperatura y la máxima puede llegar a 25. Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas es lo que nos espera este lunes. Mañana sigue el tiempo inestable, con mínima de 18, máxima de 22 y quizás mejore recién el jueves. O sea, vamos a tener una semana húmeda con tiempo inestable. Con tiempo inestable, hasta el fin de semana me dijiste. Por lo menos hasta el jueves, es lo que dice el pronóstico. Mañana martes, máxima de 22, sigue la chance de lluvia. El miércoles baja un toque de la temperatura, 16 la máxima, pero de todas maneras con chances de lluvia. Y el jueves refrescaría muchísimo más, 10 la mínima, 14 la máxima, pero mejorando con nubosidad variable. Bueno, hay muchísimo hoy para hablar, es lunes. Dame las líneas de comunicación, ¿dónde nos pueden escribir? 4535-2011 es el contestador. La línea de WhatsApp para mensajes de audio, 11-23-24-22-22. En Twitter, arroba Radio de la Red, el hashtag Fantino910. Bueno, Pipín, ¿viste la champion? ¿Tienes semana? Sí. Yo te digo una cosa, para mí, perdón, ¿no? No sé si todos vieron de lo que voy a hablar. Estamos hablando de la lesión de Salah. Para mí no lo rompo a propósito. No, no, para mí no lo rompo. Le cruza el cuerpo, el pibes se cae. Se queda como para cortar un avance y se cae y se rompe la cladícula. Aparte, ¿cómo haces para planear que el tipo caiga, ponga mal el brazo, se le doble y le tiene el hombro? El tema es que le dictaron una fatua, ¿no? ¿Ya? Le dictaron un... Cena condena. Cena condena de muerte. Fatua. La serie mala. La vista... No, se llama Fatua. Fatua se llama. Fatua. Y no es lo mismo. Fatua. No. ¿Con B? ¿Qué es eso? Fatua es caos en el Mossad. Es una situación caótica en el Mossad. Fatua. Y Fatua, F-A-T-W-A, es una descendencia de muerte dictada por... Ah, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. Para los... Malísima Fatua. Mala, mala, horrible. Mala, horrible. Horrible, mala. Mala actuada, mala. Y la cantidad de contenido norcoreano que tenemos. No, nada. ¿Lo ves? Cada vez por Netflix. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y el contenido de adolescente también, ¿no? Mucho. Sí, ahí feliz. Fin de semana me maté con Plin 182, todo el fin de semana. No queríamos hablar de todo el aire, Alejandro. Te pido, por favor. No, eso es lo peor de los... Porque aparte te voy a decir una cosa. Y me compré un skate y lo digo una vez. Bienvenida, Jamin López. Bienvenida, te habéis visto. Estás muy bella. Te hizo muy bien el viaje. Me compré un skate. Listo, lo dije. La pregunta es... Bueno, la pregunta es... Yo hace un año vengo diciendo... ¿Ya la usaste? ¿Sabes dónde? Malditos skaters de 52 años con bermudas. Alejandro, no estamos a ver cómo de hoy. Hace un montón. Sí, Tony Hawk, mal. ¿Se creen que son Tony Hawk? No. Se me arremenen Tony Hawk. Tony Hawk es el skater. Estás más cerca de la prótesis de titanio que de ser skater. En dos semanas estás viendo videítos. ¿Cómo se llama el otro? Wheezing, tocándolo. No sé. ¿Cómo te lo crees de skate? Powell Peralta es una marca, perdón. En Floss Italia te ves con los skaters. ¿Dónde van los skaters? Todo, independen. Todas esas marcas de skaters. Creo que no las usan más. Ahora usan chopines, además, los skaters. No, bermudas. Bermudas por abajo de... No, no, ahora ya no. Las bermudas no las usan más. Usaba en el pantalón cagado, vamos a decirlo. No, no, no. ¿Y pronto? Yo skate... Skateo. Salí con un pantalón corto de tenis y este... Qué lindo vaso tenés. Qué multitema estamos. ¿En serio, Dayana? Dicen. ¿Qué es eso? Es odio a todos. Sí. Me dicen que me regalaron una taza. Hermoso. ¿Quién te regaló? Un amigo. Un odio. Que a otro cuando lo quiere. Yo quiero una. Entonces, este... Yo ya te dije... No, vos tenés otro tipo de taza. Ya te lo dije. Bueno. Vamos por otro lado. Tengo un... Pregunto, ¿no? Vamos a meterlo con un solo tema, porque si no estamos como locos. ¿Estás para decirme si eso que le pasó a Salah no se lo pueden intentar hacer a Messi? Me quedo tranquilo que es imposible, ¿no? No, es imposible. Sí lo pueden lesionar por una patada, pero... Acá, sinceramente, Forcejeano lo agarró y apoya mal el brazo. Cae con todo el cuerpo arriba del brazo. O sea, vos decís que no existe la posibilidad de que vengan a buscar a un tipo a romperlo especialmente en un... No. Con Haití, por ejemplo, o Israel. Imposible. No, no, no creo. Sí puede pasar, pero tampoco, ¿no? En patadas no le van a pegar, ¿no? Es la amiga de Leo, tronco, ¿no? Olvidá, te la voy a conocer. Este, ¿qué se sabe de la selección? Yo más preocupado por el arquero del Liverpool, ¿no? Más que lo de Salah. Pobre pibe, ¿eh? Pobre pibe. No lo fue a consolar un compañero. Es el Rossi del Liverpool, ¿no? Pero no lo fue a... Yo presté atención cuando terminé partido a ver si algún compañero... Mirá, los del Real Madrid los que lo iban a consolar. Ni uno se aceptó. ¿Y qué querés hacerle? ¿Qué querés hacerle? A mí me pasó 15 semanas, jugué Interclube con Racing. Perdí mi punto, pero ganamos el equipo. O sea, ganó el single, el doble dos, y perdí yo el doble uno. Y mi compañero un momento jugó muy mal. Y yo también jugué mal. Jugué mal todo el partido. Pero jugué mal en dos puntos donde no tenía que jugar mal. Y yo no lo consolé. Al contrario, le puse cara de culo. Sentí que perdí por él. Y él sintió que perdió por mí. Pero es tenis. De última, estamos... Está aceptado nuestro egoísmo. Pero vos decís que no hubo uno solo que vaya... Igual no, no está preocupado, el pibe. ¿Viste el arquero lo que fue? No está preocupado. ¿Viste la foto? En un shopping con la bomba de la novia que tiene y la nave espacial que maneja. No me importó nada, ¿eh? Estaba en un shopping el otro día. Sí, sí. ¿Qué le importa? Es un boludo, ¿no? ¿Por qué es un boludo? No, es que tiene su vida. Tenés razón. ¿Sabés que los boludos somos nosotros? Los boludos somos nosotros. Los boludos somos nosotros. Es buenísimo lo que dice Tronco. Porque acá ese pibe no podría salir a la calle, estaríamos rompiéndolo, yo pegándole. No, no, hay que aprender de esa sociedad. El flaco se fue con la novia a un shopping a comprar Gucci. Está muy bien. Está muy bien. Que se lo digan los compañeros porque los compañeros... Ya no es nosotros. Los compañeros nos lo consolaron. Los compañeros no los saludaron. Terminó el partido. No lo querían ni ver. Los del Real Madrid se acercaron. El tipo se sentó y se puso a llorar para decir, bueno, alguno va a venir. No fue uno. Nunca vi nada de igual. Siempre por lo menos a uno lo levanta. Bueno, fuerza, pues, bueno. No, se acercó uno. El techo, no sé qué están haciendo. Están caminando fuerte. Están rompiendo el techo, no sé qué están haciendo. Están pegándole, están... Están cargando. Terrible. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Una vez fui yo. Ah, boludo. Voy a aprovechar. Ah. No, ahí va. No, ahí va. No, ahí va. Ese no. Ese no soy yo, ¿ves? Ese no fue eso. ¿Están cargando? ¿Qué es esto? Arriba será. No, me parece que es de abajo. Yo lo siento de abajo. ¿De abajo? No, yo lo siento de abajo. Sí, vivo de abajo. Están caminando al techo o algo. ¿Pero no saben que es una radio esta gente? Capaz que no. Pero si somos todos en el... Qué de junior que hay, eh, por Dios. Qué de junior que hay, eh, por Dios. Qué de junior, qué jugador de Orange Bowl que hay, por Dios. Estamos jugando David Juanto Orange Bowl. Por Dios. Sentí. Está, escuchá. Por Dios, qué de junior. Pero es de abajo. Estamos jugando un Roland Garros, segunda ronda, tratando de ganar a la Mitre. Y hay uno que está poniendo un caño abajo pegándole al piso del estudio. Una cosa, qué barba. Menos mal que maneja Agustín Ville, no yo. Bueno, te juro que daría uno. Este, este, y imagínate, te hacen vibrar el estudio. Por algo Agustín es gerente, ¿no? Crack, el uno. El mejor. Mirá si hubiera pases de gerentes. No. ¿Se los llevaría a Mitre? Y puso la radio segunda. Sí. Agustín, puso la radio segunda. Bueno, volvimos al punto. Me estabas diciendo lo del arquero. Sí, lo del arquero y vos... ¿Cómo se llama? Carius, ¿cómo es? Carius. Carius. Lo encontró en un shopping al pibe. Shopping con su novia. La bestia. Y muchos destacaban a la novia, no el rendimiento de él en el partido. Y el auto. ¿De dónde es el pibe? Creo que es inglés. Carius, sí. Ya, tío, pero creo que... Lindo. Ahorita, cuando no conocemos algo empezamos a buscar algo. Sí, es facha. Sí. Es lindo. Es fachira, sí. ¿Qué tiene esta pibe? Alemán, alemán, alemán. Alemán, alemán. Viverach. 24 años. Loris Carius. Quedó fuera de todo, ¿no? El pibe se va a acordar de esto por vida. Ahora, ¿viste los dos errores que tú? No, pero ¿viste los dos errores que tú? No, pero ¿viste los dos errores? Muy bien, el segundo error. Para mí el primero es el más grave. Porque el segundo capaz que ya la cabeza te quedó hoy bueno. Tuvo dos ACV. Pero el primero, el primero, creo que cuando alquilaba la cancha con amigos, te podía pasar, ¿viste? Que ponías así, vos ponías el pie por poner, te pegaba y entraba. El tipo mirando para los costados para ver si había uno que le diga, Fah, ¿viste? No lo dejó sacar. Pero no tenía manera de que le cobren nada. Y el Real Madrid siempre tiene esto, ¿viste? La liga, si no es por el árbitro, es porque asumió el Nobsay, si no es por eso se le lesiona Salah y el arquero se hace el gol solo. Siempre tiene algo, pero gana lo mismo. Gana lo mismo. Las últimas tres finales, de las últimas tres finales de Champions, que ganó las tres, solo tienen un cambio el Real Madrid. Que en la primera de las tres jugó Pepe, y en las otras dos jugó Varane. Después repitió equipo. O sea, juegan los mismos. Juegan los mismos y ganan. El último equipo que le ganó un torneo internacional al Real Madrid fue Boca. Y esto hace cada vez más grande el equipo de Ganchi. El último equipo que de manera internacional le pudo ganar al Real Madrid fue Boca. Y era un Real Madrid grosso, ¿eh? No es que era un cuatro de coma. Sí, bueno. Eran las estrellas de ese momento. Claro. Y le ganó los 90 minutos. No por penales, ni por... En los 90 minutos le ganó. Hoy parece que un equipo que le gana al Real Madrid en una final es utópico. ¿Qué pasó? Yo pienso si en Argentina, en un Mundial, un arquero cometiera esos dos errores. ¿Qué le diría? Uno solo. Ni los dos. Uno. Sabés lo que sería, ¿no? Sabés lo que sería. Las cosas que le dirían, ¿no? Encima en una final, Ale. No es que en un partido de liga... No tiene revancha el pibe. La única revancha dentro de un año si hay que llegar a la final. A todo esto Boca está buscando arqueros, ¿sabías, no? ¿La selfie? Sí. ¿Qué pasó? No, la selfie. Aunque si no es uno que... Creo que con el que están hablando es con Guzmán. No. Boca. Angelici habló con Guzmán y Guzmán le dijo que lo deje pensar y que, no sé si cuando termine el Mundial o en... ¿Dónde ataja a Guzmán? En México. Bueno. Perfecto. Bueno, a mí es un arquero particularmente no me gusta como arquero. No me gusta. Yo no lo voy a atajar nunca en mi vida. Yo no sé. Para mí Guzmán es el tercer arquero de la selección. No sé. Lo único que vemos en Guzmán son los errores. Porque es lo que nos muestran. No, bueno, tampoco. Que si nos muestran eso. El otro día dijeron el error de Guzmán. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. ¿Puedo contarle a él una cosa? Obvio. ¿Qué se me ocurrió? Dale. La compartí con Tronco. Miedo, miedo. Total, es imposible robar la idea. Porque no te pueden robar grupo. Yo no sé lo que va a hablar. No entiendo lo que pasa. Tengo ganas el año que viene de trasladar esto sin voz, ¿eh? Ya sos polémica en el bar, perdón, te lo digo amigo, te quiero, te aprecio, pero ya está. Sos polémica, sos iúdica, sos polémica. Que no tengo nada contra ellos, pero al contrario, sos de otro programa, sos otro palo. Es como que yo diga, vos sos animal y suelto. No, sí, sí, soy animal y suelto, pero si hay un cambio, tengo ganas de trasladar esto que se logró acá a un programa de televisión en América. Ahora, ¿de qué manera? No sé. Pero trasladarlo, o sea, hacerlo tipo late, hacer tipo un programa de noche, no típico animales sueltos del viejo, pero sí un programa donde podamos pasarla bien, joder, conectar, charlar, y cada uno con un personaje. Bueno, vos estás bien ya para, o sea, estás, ¿cuándo sos mamá? En septiembre. Olvídate, diciembre estoy de vuelta. Diciembre estás de vuelta. Diciembre, enero estás de vuelta. No, pero pide taxi, ¿no? ¿Por qué? No, pará, ¿cómo qué te metes? Como pedí cosas. Termina la una de las mañanas, pide taxi. Vas con gorra. ¿Qué te pasa? Yo estoy ahí, yo quiero decir ahí. Vos también pedís cosas. Vos también pedís cosas a pleno. Estás a pleno. Tengo que dejar Chobana, cuidado. Yo no quiero limpiar gente. Vos después te rompe un perro y salí corriendo. Y vos no vas a querer aparecer. Te voy a decir algo. Vos vas a decir, no, entonces, saca, porque la no, basta. Le voy a decir algo, no es que Ale me dice que yo soy por mi cargar. Soy yo el que no quiere ir. Tengo un amigo. Soy yo el que no quiere ir. No es que vos me estás escuchando. Yo no quiero ir. Me está escuchando la radio ahora. Sí. Que se compró, no es cara, ¿eh? O sea, en vez de comprar un... O sea, cambió su vida. Se compró un... Un... Un campito chiquitito de tres hectáreas. ¿Cuatro hectáreas? Sí. Pasando Madriaga. Uy, ¿dónde es? Madriaga. Cerca de Sydney, Australia. Ay, pero qué sé yo, ¿para qué lado es? Dejame conmigo. Madriaga, cerca de Pinamar, Ecariló. Este, ahí en el último... No, no, es hermoso Madriaga. Ah, sí, claro. Sí, claro, claro. Ya me hubiste. Hermoso Madriaga. Que contó Flavio Mendoza una noche y lo contó en Animales Sueltos, que fue a hacer un show a Madriaga y este, vestido, hizo un show de transformismo, o sea, vestido, lookeado como mujer. Y se le acercó un gaucho en medio del boliche, un pompache de gaucho, y todo le dijo, mi amor, me volvés loco. Y Flavio se sacó la peluca, ¿viste? Y le dijo... Lo contó al aire, pero soy Flavio Mendoza. Y el gaucho retrocedió tres metros y volvió nuevo, le dijo, no me importa, me gustás igual. ¡Ah, qué lindo! Eso está caliente. Madriaga me gustó. Madriaga es un lugar donde me iría a vivir. Este amigo, que es de Nicochea, está escuchando la radio, Paul, se fue a... Madriaga me iría a vivir a Madriaga. Hay pelota paleta, dejaría de jugar al tenis, que no la puedo meter en el club, ya no en la cancha, no la puedo atardecer en el club. No me atardece en el club. Estaba mal el tipo. Jugué en Racing, no las podía aterrizar, miraba por un costado de la cancha celeste y blanca, miraba para el otro lado de la cancha roja. Estabas disperso. No aterrizaba, ni independiente ni en Racing. Entonces dije, tengo que jugar un lugar donde se juega pelota paleta, me agarro una guastavino, tarugada, me meto en la cancha a jugar pelota paleta, en Madriaga juega una buena pelota paleta, le pegas como viene la pelotita negra esa, no se te puede nunca, porque donde pegue vuelve, le pega el techo y juega, es buena. Es el deporte para mí. Sí, pero le tiene pedo de fuerte. Si querés no le pegás el revés, podés tener dos drive. Total. Cambiás de mano. Cambiás de mano. El revés que es una mierda, el revés del tenis, cuando estás atrapado, que hay viento, el slide te flota, el topping no te enrosca, plano se te va largo. O sea, pegále derecha invertida, y no tengo pierna para pegarle derecha invertida. O sea, en la pelota paleta, donde le pegue, va adentro. Y hay unos gauchos afuera apostando, es por guita. Es por guita. Podés jugar los pesos, es por guita. Perfecto. Así que es muy factible que me vaya a vivir a Madriaga. Ahí, Paul, se compró un campito en Madriaga la pasada, no para hacer ni ganadería. Hay lagunas con peces reyes. Bien. Estamos cerca de Cariló, de Pinamar, si querés. Sí, cerca de la playa. No, dejame cortar toda esta mentira. Hace nueve años que te conozco. Te ibas a ir a vivir a Charata. Es verdad. Uno por año. La bombería en Charata. Te ibas a vivir a San Vicente. Después te había agarrado una locura, querías vivir en Concordia. Después te gustó Carlos Paz, querías ponerte una radio en Carlos Paz. No, pero Carlos... Después quería tocar el piano en el bar. General Madriaga ahora. General Madriaga. Genial. Cruzar el Guaraná. Y una vez tiraste un pueblo que ibas por la ruta 2, que no sé, que te metiste. Las armas. Ahí tienes eso. Bueno, estás cerca. Nueve años, seis, cambio de vida. ¿Cuántos hiciste? Ninguno. Y voy ahora más atrás. Nueve años, me ofreciste catorce programas de televisión. Catorce, ¿eh? Como este, catorce. Los tengo todos anotados. Y te digo más. Nunca. Llámame a la idea Liliana Parodi. Nos invitaste ni a Peci, ni a Dayana, ni a Maruelo, ni a mí, Animales Sueltos. Es verdad. Llevaste a Saro. Llevaste a cualquiera. Porque llevaste a cualquiera. No quiero empezar a nombrar. Y a nosotros no nos invitaste nunca a tu Animal de Sueltos Divertidos. Suelto. Animales Muertos. Falta que me digan, no me invitan a Animales Muertos. No me invitan a la atención. No me invitan a la atención. Te vi a la atención. Te vi a la atención. Te vi a la atención. Te aprovechaste. Te juro por Dios. Estaba con la cámara. Progresado en el tren San Francisco. Se acercó una señora en Ramón y Cajal. En la avenida Rami. Me dijo Fantino, cómo me gustan animales muertos. Es verdad. Gracias, señora. Mi amor. Sí, fue ayer, ¿no? Claro. Este... Bueno, pero qué decís de eso. Que me voy a ir a Madariaga, chicos. Porque Madariaga... Pero entonces no vamos a hacer el programa. Sí, lo vamos a hacer. Me voy a ir a Madariaga y voy a tener casa. Madariaga TV. Fines de semana a Madariaga. Y van a venir, van a venir a mi rancho. A mí, le voy a poner el gran chaparrar al rancho. O le voy a poner... O la ponderosa. La ponderosa. Va a tener seguridad también para entrar. Que se va a mostrar el baú y todo. Madariaga. Madariaga tiene el documento. En Madariaga nada, chicos. Madariaga es un placer. Vas a poner las fotos de los que deben. Me gustaría saludar a Liliana Parodian, la jefa de programación. ¿Está Liliana? Qué grande. Una vez que la encuentran rápido o encuentran la nota rápido, ahora hay problema. La tienen que transferir. Bueno, transferímela en débito automático a Liliana Parodian. La cuenta corriente. Te ponen el caja de ahorro en peso, ponen el en latín y la tiene que transferir, dice Cacha. ¿Dónde está? ¿La cuenta en el caja de ahorro o está por Dios? Voy a saludar a mi jefa y le voy a hacer una propuesta al aire. Lili, ¿cómo andás? Hola, Ale. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Por favor, no sé qué sea, pero quizá conmigo. Tal vez. Pero por favor. ¿Cómo va eso, Lili? Muy bien, ¿y vos? Escúchame, bien. Te toca hacer una propuesta al aire, porque las cosas locas salen al aire. Absolutamente. Mirá, yo conseguí en este programa de radio, en Radio La Red, casi te diría un milagro de química. Un milagro de química de amistad, de relación con mis compañeros. Podemos por momentos pelearnos, llevarnos mal. Un día a veces alguno viene mejor, un día peor, me pasa a mí. Pero generamos una química que me pasó muy pocas veces. Me pasó, por ejemplo, en su momento, un tiempito en Mar de Fondo, con algún compañero que tenía allí. Después me pasó con Cocosili, en Animales Sueltos. Y cuando ocurre esta química, es mágico. O sea, te pasa esto y se traspasa pantalla o parlante. Ejemplo, este programa quedó segundo en audiencia. O sea, con un montón de radios líderes importantes. Hace mucho tiempo estamos segundo y nos va cada vez mejor. ¿Sabes qué quiero y tengo ganas? Y te lo propongo al aire. Que pensemos algo para hacer con mis compañeros. Pero Pipi Novello no, porque ella trabaja con Yudica. ¡Qué maravilla! Pero sí con Tronco, que está acá, con Daniela Lombardi y con Pes y Zambrano. ¿Podemos pensar algo para el año que viene, para ser juntos? Tengo ganas de volver otra vez a divertirme en el viejo Animales Sueltos o algo más parecido. Tengo que esperar hasta el año que viene. ¡Esa! ¡Tronco! ¡Hablar a Lili! ¡Tronco! ¡Mirá a Tronco! ¡Qué bien! ¡Qué mucho! Pensemos rápido. Siempre hay un espacio para algo que tiene mística. Amigo, lo más me gusta de los programas es cuando tiene mística. Sí. Sí, que yo creo... ¿Viste Lili? Que no, eso no sé. Estamos hablando de Daniela Parodi. Yo no sé también hasta qué punto la televisión, en esta época de... de... de qué es, de preocupación de la gente, no necesita la gente buscar en la pantalla algo de diversión. ¿Puede ser eso? ¿Qué idea tenés vos con respecto a tantos años que tenés trabajando en esta industria? No solo yo, sino el directorio de América también piensa lo mismo. De hecho, esta polémica ahora que recién arrancó y dice que... Sí, le va bien. Como hay como un... Agradece. Y más allá del que va bien o mal. Porque últimamente la gente nos pregunta, ¡Hola, Liliana, ¿cómo andas? Y sabes que yo le leo la mirada y me está preguntando cómo me va con el golpe. Yo tengo una vida así de una persona, ¿Viste? Tengo problemas, me va bien, me va... Nunca me pregunta si me duele algo. Liliana, ¿cómo va todo? Y yo salió abajo, me está preguntando por el golpe. Entonces, más allá del golpe, polémica está muy bien, Alejandro. Sí. Pero por eso es que yo creo que hay que... Hoy la tele tiene que apostar a divertir, a pasarla bien. Y la mística, para mí la mística no se puede... La mística no puedes armar un programa con mística. No puedes armar un programa de... Che, háganse amigos en dos meses. Eso vale. Yo siempre invito a todos los que hacen programas que si no generan eso en el equipo, que el televidente lo nota. El televidente nota todo, ¿entendés? Un día podríamos hablar de los cimentos de los televidentes cuando te dicen, Escúchame, tal conductor o tal conductora con el vecino o con el otro no se quieren, ¿no? No, pero ¿cómo sabe? ¿Pero dónde lo sacaste? Bueno, esos detalles... O tal conductor con tal panelista no le gusta. La gente nota eso al aire. Y yo, que he hecho programas de mística, de la época de Movese, o el primer intruso, o inclusión intratable, tú notas cuando los equipos tienen una mística y lo transmiten. Así que si ustedes senten eso en la radio, sería genial que lo pongamos a mí. Absolutamente así, te lo juro que se transmite y es una cosa que se traspasa a la pantalla. Ahora, tenemos un problema acá con Tronco que te va a saludar. Tronco dice cosas en radio que en tele serían polémicamente incorrectas, y tendríamos un problema tras otro. Este es el tipo más antipolítico que existe en la faz de la Tierra. ¿Cómo haces con eso, Tronquito? Saludar a Liliana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me encanta eso. Le encanta, listo. Ya está, ya está. No hay nada más que hablar. Listo. Me encanta, me encanta. Vos pensás que en este canal toda la vida somos incorrectos. Desde los años 90 que arrancamos hasta acá. Con Eta el rojo. No sé, con todo. No me acuerdo de todo. No sé, desde las épocas en que la Nata empezó a hacer televisión, y Alfredo Casero, y Pergolini, y Mauro. O sea, unas mezclas que las hemos desarrollado por años. Y tampoco los que estamos al aire ahora creas que son tan correctos. Así que vos sos peor que todos los que tenemos. Sí, sí, soy peor. Este es bravo, eh. Este es bravo, Lili. Este es bravo, bravo. Escuchame, yo creo... Yo no te lo estoy diciendo en joda esto, eh. Yo te lo estoy diciendo en serio. Yo te lo estoy diciendo en serio, de verdad, eh. Porque con 46 años que tengo y 20 años de televisión, considero y comparto con gente de TV que lo que te va a rendir hoy en una pantalla de televisión es la mística y la química. Si vos podés trasladar. Esto que la radio te permite más tiempo para lograr. Porque yo no la conocía de ahí en la Lombardi, y me conecté acá, y me terminé haciendo amigo de ella acá. O, por ejemplo, ayer Pesci. Yo a la tarde de ayer estaba en mi casa, y le mandé un mensaje de WhatsApp a Pesci, y empezamos a reírnos, a caernos de risa con mi compañera, que acá te escucha, y nos quedamos boludeando por WhatsApp 20 minutos. Y eso no te pasa... Eso se llama estar enamorado de lo que hago. Sí, claro. Y eso se transmite. Exacto. Es eso. Exactamente. Es sencillo, pero no se logra fácil. Por eso, si ustedes tienen eso, y vamos a la tele, pues iremos a la tele, y a Tronco lo acondicionamos. Después le picamos unos escritos de la tele y ya está. Lilita, te mando un beso grande y me pongo a elaborarlo en serio. No te estoy jodiendo, ¿eh? Bueno, dale. Un beso grande, Liliana. Un beso grande para todos. Chao, 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 compañera. Liliana, para hoy. Bueno, te puedo... No, 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 no mando yo, no mando yo, no mando yo. Yo sé que mandas, pero yo tengo algo para vos. Lo mando yo, chicas. Te va a gustar, te va a gustar. ¿Puedes hablar con alguien? Para ver si seguimos con esto o no. No entiendo. ¿Cómo? Yo quiero que hables con alguien y hoy decidimos si seguimos con esto o no. No entiendo. ¿Cómo con esto? Saludalo a Marcos al aire. Hola, Marcos. Hola, Marcos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alejandro? Sí. ¿Qué tal? Soy el representante de Sergio. Vale, no lo puedo creer. ¿Quién es Marco? Marcos, es mi representante. Yo no muevo un dedo sin Marcos. Y Marcos, estaba escuchando, me llamó, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Quiero hablar con él. ¿Vos tenés representante? Sí, Marcos. Quiere leer el contrato a Marcos. Marcos, ¿cómo andas, querido? Mucho gusto. Marcos de Julio. Un gusto, ¿cómo te va? Todo bien, hermano. Bueno, tengo que hablar con vos. Podemos reunirnos la semana que viene y para empezar a conseguir hablar un poquito de las condiciones contractuales de Sergio. ¿Él hace contratos largos o se podría hacer un contrato más corto? ¿Se podría pensar un contrato en la televisión o propone un contrato de tres meses? Vamos a suponer que no lo va a aceptar, pero ¿podríamos pensar en un contrato semestral o anual? Anual podríamos hablarlo. Igual tendríamos que ver el número. Bueno. Porque... ¿Él factura? O sea, ¿tiene SRL o SA? Legalmente estamos todos perfectos en las condiciones dadas como para poder hacer cualquier contrato. Muy bien. Tanto en televisión, radio, lo que sea. ¿Él cobra aquí o quiere, como los deportistas internacionales o las figuras internacionales, que se le deposite una cuenta en dólares en San Justo o en algún paraíso fiscal? Es un opción. No, paraíso fiscal no, pero sí podríamos hacer una cuenta en Estados Unidos y depositar ahí. Perfecto. Sería lo más conveniente. Bien. Yo quiero que quede claro. ¿El cachet más alto del programa cuál es? Ahora te voy a pagar en sachet, no en cachet. ¿Cuál es? ¿El cachet más alto cuál es? Por lo que veo que van a estar ahí en el programa, es el tuyo, o sea, que yo te lo leo en lo privado. Bueno, perfecto. Muy amable, Marcos. Un gran abrazo. Salud, Marcos. Gracias, querido. Muy amable. Marcos es el representante legal de Sergio de Tronco. Cada vez que quieras hablar algo conmigo, lo que sea, lo llamás a él y sale al aire. ¿Hace cuánto es la relación? No puede creerlo. Pero, claro, no nos llevamos al tanto, incluso. No. Nos vamos a llornar. Lo que necesites, mío, lo llamás a él. Ok. Marcos de Junín se llama. El apellido es de Junín. De Junín. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Se cayó todo. Multitasking. Eso es multitasking. Si por Marcos se cae todo. Todo éxito radial llevado a la radio fue un fracaso. A la radio, a la tele. A la tele, a la tele. Bueno, todo éxito radial llevado a la radio. Bueno. Yo leo tal cual. Ahí lo podemos corregir. Podés decir, mirá, bueno. Teniendo en cuenta. Uy, la tormenta que se viene. Sí, es mal. ¿La qué? La tormenta que se viene. O es tronco que yo veo. La tormenta atrás de tronco. Puedo hacer una re foto con esto. A ver. Es tronco con el cassette. Sí. Es tronco detrás de los proyectos. Su salud. Su profeta. Yo creo que todo esto lo deberías cerrar cuanto antes. Ya que hay interés en el canal y hay interés acá en la mesa, antes de que venga el huracán Carlos y se lleve todo, habría que cerrarlo. ¿Qué pasó? Urgente. ¿Quién es el huracán Carlos? No, digo, viste que le ponen nombre a los huracanes, por decir algo. Sí, hay de nombre de mujer y de hombre según el año. Hay que cerrarlo cuanto antes, hay que buscar una figura más para que me acompañe a mí. Para que me acompañe a mí. Me está hablando gente y quiere estar, ¿eh? ¿Quién? Ahí está, bien, bien. ¿Quién? Somamos gente. Decide. Bien, pará. No, 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 guarda filtro, ¿eh? ¿Cómo se decide la gente que está y que no está? Claro, pará. Mesa chica, círculo rojo. Esto como el mundial. Esto como el mundial. El equipo suplente. Te clasifica al mundial, pero después al mundial van... Ah, la lista de 33, ¿verdad? Esta es la lista de 35. De 35. Esto como el mundial. Después se suman todos, ¿viste? Higuaín. Lo está pensando, lo está pensando. Que no juega contra Ecuador. Alejandro Pérez Aramón. A ver si no podemos debatir en el círculo rojo. Me está llamando gente que quiere ser parte del programa. Sí, claro. Pero esto como el mundial. Mientras había que clasificar, no ponían la carita. Pero danos una pica. Ahora que está clasificado... Claro, la eliminatoria la jugamos acá, ¿eh? La eliminatoria la jugamos nosotros, ¿eh? Hugo Prato. Gente con la que se trabaja. Enzo Pérez. ¿Eh? ¿Eh? Gente nueva. Y San Paoli toma las mismas decisiones. ¿Qué? San Paoli toma las mismas decisiones. La eliminatoria la jugamos con el equipo. Basta, Romero. Te calma. Basta, estás en la lista. Basta, estás afuera. No, no, tienes razón, Robelo, porque yo viví... Basta. Yo viví nueve años. Peleamos en el descenso, peleamos. Ocho, ¿no? Ocho años de animales sueltos, divertidos. Nunca, pero ni siquiera me invitó a servir el trago. Te enfocaron. Te enfocaron un día. Te enfocaron un día. Con el tipo de perro. Él es tronco, dijeron. No, dos veces. Una vez enfocaron cuando estaba con Lalo, y otra vez para que salude a Zeta Vozio. ¿Has encontrado San Paoli? La apertura. Una vez nos guarde. Una vez me nombró. No, no. No, él prefiere a otra gente, olvidate. Sí, 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 porque somos feos. Tenemos que hablar... Están nerviosos, Zampa, ¿eh? No, no, no. Escuchame, pará. Lo que sí le voy a pedir a la gente, que me dé una mano a qué tipo de programa quieren. Yo pensé en un típico late... No, entonces no voy. ¿Y qué querés? ¿Qué querés hablar de qué? ¿De levantarte temprano? ¿De la composición del agua? ¿De la contaminación del tal? No empecé a hablar. No empecé a hablar. No empecé a hablar. No, no. No, no. No, no, sí, por supuesto. Algo de mi categoría, Ale. No, Ale, ¿vamos hablar en serio o no? ¿Podemos hablar en serio o no? ¿Vamos hablar en serio? Sí, por favor. Yo te voy a decir lo que pensé. Yo pensé, lo digo al aire, yo pensé. El espíritu de lo que era Letterman, el programa que era un late, dejar de entrevistar cara a cara, entrevistar con late, o sea, entrevistar de costado, como es un viejo típico late, y con ustedes como equipo. O sea, que seamos un equipo, por supuesto, no vamos a entrar los cuatro al programa. No, claro. ¿Cómo no entramos los cuatro? No, no entran los cuatro, entro yo. Presento yo. ¿Sabés como qué tenemos que hacer el programa? ¿Te acuerdas? ¿Qué gracia tiene? ¿Pero qué? ¿Quieres entrar a presentar el programa? No, soy una típica tipo Nico. Me rinde más el magazine que eso, ¿eh? Pará, pará, ¿sabés como qué tenemos que ser? Como el fantasma del espacio de costa a costa. No, no, no. ¿Te acuerdas del programa del fantasma del espacio de costa a costa? Me das bola. Hay una entrevista y estamos nosotros, como estaba Zorak y todos esos, interviniendo desde un costado. Pero nos metemos en todo, ¿eh? Vamos todos a todas. No es mala. Es buena y lo sabes. No. A mí te sobran tres personas. En el programa. Por cómo lo pensaste vos. Ya sobran. Peggy, Dayana y yo. No, no, porque Dayana, yo te pensé a vos, Tronco. ¿Ustedes vieron alguna vez el ley night de Letterman? Que tenía, tenía en la banda, estoy muy mal. Tenía en la banda un peladito que era músico, que era tecladista. Ah, entonces no. Y era un músico que interactuaba todo el tiempo con Letterman. Necesito que, a ver, ¿cómo voy a interactuar? ¿No podés entrar vos, Tronco, conmigo? No, bueno, un y de vuelta. No se puede hablar de serio. Este Starbreeze. No se puede. ¿Ve que no se puede? No se puede. Chicos, bueno, si te vas a imaginarme... ¿A quién quieres poner? No se puede. Ah, es que no sabés lo que querés. No, no. Tenemos que pensarlo bien, está muy verde esto. Igual. Quiero hacer la apertura en Madariaga, ¿podemos filmarla así? Ay, por favor. Caminando a Madariaga. Yo les ofrecí esto, si no es lo que tengo. Tronco, están para hacerlo, lo aceptó en serio, yo la conozco, ¿eh? ¿Sueve en Madariaga? Tronco. Hacemos la apertura. ¿Cuándo? Lo aceptó en serio, te estoy jodiendo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Te estoy jodiendo, ¿eh? ¿A qué hora? 12 de la noche, 12 de media, 12 de cuartos, si tenés animales sueltos... ¿Animales sueltos va a las 11 y lo conducirá a otra persona? Ah. Es un buen... ¿Vos decís que vaya de 11 a 12 animales sueltos sin votos? Sí, un late, un late. ¿Y por qué vamos a hacer un late si acá no funcionó nunca ninguno? Y prof... No, no, pero es una buena pregunta que quiero hacer. ¿Qué es funcionar? ¿Qué es funcionar? Buena. ¿Qué es funcionar? ¿Qué es funcionar? ¿Hacer 6 puntos? No, que dure más de 3 meses. Vos quedate muy tranquilo que si hacemos un programa divertido, con onda, donde pueda venir un día un mano a mano un tipo como, no sé, Diego Torres, otro día viene Riquelme, otro día viene Poncio, otro día viene Lali Espósito, otro día viene Huisin, otro día viene el mano a mano es, no sé, Abeluto, otro día... y así, y así, y le pones secciones, y le pones música, le pones gente, le pones gente, pones una tribuna con gente, tenés toda una noche de 50, 60, 70 personas ahí firmes viéndote, lo haces con una banda en vivo, te divertí, la pasas bien, te cagas de risa, hoy, hoy tocas tema Los goles de Higuaín en la cancha de Huracán. No, y no hay qué, no tenemos nada. Y bueno, está bien. Nada, no tenemos nada que hablar. ¿Ves? Ahí está. ¿Entendés? ¿De qué queréis hablar? Chico, ustedes hacen 2 horas de radio todos los días sin tema, eh. Cuatro. No, chico. Menos temas. Ustedes hacen 2 horas todos los días. Sí. Hay que completar 50 minutos, menos, 40 minutos de artística. Mi pequeña entrada, una pequeña editorial de un minuto y medio o dos, porque todo más cortito, tres. Sí. Secciones. El invitado se te va a 20, 25 minutos de nota. Tenemos que charlar y conversar entre nosotros y... Pipi, perdón, pero tenés el pase en otro equipo vos. Ustedes hablen, yo estoy escuchando. Y sí, si tenés... Pero por qué. Yo no estoy diciendo nada. Están hablando ustedes. Pará, pero no podemos pedir el pase de Pipi. No, pará, yo te digo. Si se cae... Vos estás en la mesa. Si se cae, no me vengan a buscar... Pará, pará. Pero no hay... Porque lo puedo armar. Paul Shasper se llama el músico David Letterman. Es cada día. Y si se cae, yo voy a ser como el arquero de Liverpool. Voy a ser primero que va a salir a matarlo. Basta, chico. Ya, lo digo. Basta. Vos estás en la mesa sentado de conductor. Sillón al lado. ¿Está? Dos sillones al lado, invitado. Yo estoy en un atril o en algo lejos. En la otra punta. No, tal vez en un... Que te tome la cámara, la dos... El living no va más, tronco. No, no es living. Perdón. Pero estás con mesa y un chico. Dejamos claro esto. El living no va más. No hay living. Y tampoco... Vení. Te pido, por favor, no empecé a tirar boludeces. Mírame. Por favor, porque comparto... No quiero lo de NET. No quiero Chartruc y Barazzi a un costado hablando con Germán. Que tienen un producto interesante y que les va muy bien a Latinoamérica. Muy bien en Argentina. Eso no. No. Ahora, los late nights que yo he visto, los late nights que yo he visto, los late nights que yo he visto, Fallon, Conan O'Brien, Lederman, entra el conductor y tiene un apoyo. Ahora, veamos de qué manera el apoyo. ¿Dónde van a estar? Si yo no va más... ¿Qué va a ser el juego del ascensor como Fallon? Esas cosas hay que hacer. No hay plata para hacer eso. No, no hagamos nada. No hay plata. No, no hagamos nada. Acá no más con el auto en Cabify. No me jodas. Pero todo es a todo nada. Es terrible. No puede haber una media tinta por plata encima. Puedes traer a los perros. Podemos tener una sección sobre perros. Nadie importa. ¿Cómo nadie importa? No cooperás. No cooperás. No cooperás. Vos y tu mar de caca que no te deja ver más allá. ¿Por qué yo te digo que hay que hacer esto mismo, así como estamos, todos los días, tengas una hora en la tele? Listo. Esto. No saber qué hablar. Voz del culo. ¿Entendés? Sí. Llegando tarde a la tele. Lo mismo. Lo mismo. Hoy quiero escuchar esto. ¿Y a vos quién te parece que esto no se va a dar? Esto mismo. Hoy hubiera sido Madriaga un tema. Preproducido y armado. Claro. Hubiéramos hecho un móvil desde Madriaga. Hubiéramos tenido algo desde Madriaga. Hubiéramos... Y bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es tu lugar físico? Hagámosle. En el Leina y Tronco. No, tu lugar físico. No quiero hacer un Leina. ¿Por qué no hacemos esto tal cual? Ah, no. No. ¿Por qué no? Porque lo necesitas que quieras verlo en TV. Hay que estudiar el formato. Claro. Y en la tele lo hacemos. Yo puedo cantar en la tele. ¿Y dónde estás vos en la tele? ¿Y dónde estás vos en la tele? Canto en la banda en vivo. Acá, sentado, igual donde estamos. ¿No puedo hacer un programa de radio? ¿Qué veas? El Pollo Viñoro transmitiendo de Fox Radio Stratos. Hagámos eso. Pero nosotros somos divertidos. No, no, no. Quiero hacer otra cosa. Quiero hacer algo que me... A ver, Pesci, tiene una idea también. No se te cae una idea. Te acabo de decir. Yo canto en la banda. Tenemos banda en vivo y yo canto. No está mal esa. No está mal. ¿Te la bancás o no? Obvio que sí. ¿Vos de ahí cuál sería tu lugar? Hay que hacer notas, chicos. Hay que traer notas de exteriores. Hay que traer disparadores. ¿Cuál es tu...? No, en serio. Yo hago pequeñas cosas de todo. Como acá. ¿Pipi, te encontrás en este lugar? No, no, no. Yo ya estoy enojado. Cuando el técnico no te quiere. Te tenés que ir. Te tenés que ir. Vos, señor. ¿Dónde estás trabajando vos? ¿Dónde trabajas? Acá. Acá. No. ¿Dónde trabajas? Trabajas en otra producción. Trabajas en otro equipo. Vos ya no tienen tele, boludo. Vos laburás en polémica en el bar. Ellos no. Pero puede ser... Pero con ese criterio vos trabajas con... Con Wisin y Dani Espósito y Diego Torres. Claro. Vos podés jugar en cuatro equipos. Me dice Marcos que yo debería elegir a la gente que me va a acompañar. Por contrato. ¿Me va a acompañar? ¿Qué tenés ganas de hacer? 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 Una película. Dale, nene. Basta. Basta. Volve. Al capo pasante también lo voy a tener. Sepan que habrá película. Al capo lo voy a tener. También lo voy a tener. No lo voy a enfocar, eh. Al capo... Que la gente tiene ideas, chicos. Que la gente tiene ideas. En arroba, fantino, fantino. No ponen ninguna máscara. Con una máscara. Con una bolsa en la cabeza. Con una bolsa de papel. Diego Becerra dice... Hay que poner una barra tipo el contra y a tronco como protagonista. No, no, no lo veo ahí. Y trago sin alcohol porque yo no puedo paciente pati. Eh... Si voy a poder. Atento... No, yo no quiero hacer net, chicos. No quiero hacer net. No tengo nada que ver con net. O sea, es un... Voy a hacer un late night. Vengo, voy a hacer un late. Eso es lo que voy a hacer. Algo con muñecos. Algo con gente disfrazada que entre. Sí, me acuerdo, sí. No sé si... Algo con gente disfrazada que entre. Sí, me acuerdo, sí. Es que da para cualquier cosa. No es eso. 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 Se secciona. No es eso. 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 Yo lo que noto es que ustedes quieren que les vaya mal. Ajá. Por las propuestas que estoy escuchando. Tienen muchas ganas de que les vaya mal. ¿A quién? A ustedes. Vos, vos tenés ganas de que nos vaya mal. Totalmente. Porque vos... Para mí hay que empezarlo un fin de semana, una vez por semana, tranquilo. No, no. ¿Vos mañana dejás animales sueltos? ¿Mañana lo dejás? Por lo que dijiste recién. Es el año que viene, ¿eh? Lo acabas de decir vos. El año que viene. Estamos en el año que viene. Lo acabas de decir que te va, que lo conduce no sé quién. Lo ahora no va a decir. Lo acabas de decir. Y lo querés hacer ahora. Perdón, animales sueltos no pierden. El animales sueltos no es mío. Ajá. Es de Jotax. Es de América. Bien. Animales sueltos es un programa que creció más allá de quien lo conduce. Animales sueltos no muere si yo me voy. Porque tiene un equipo periodístico del carajo, porque tiene una mesa tremenda, porque tiene una producción enorme, porque la abunan muy bien. Entonces, se va Fantino y entra a conducirlo Novaresio. No va Novaresio. Lo conduce Fernando Carnota. No lo conduce Fernando Carnota. Lo conduce el que quiera lo conduce. Porque ese programa está armado, porque son muy buenos todos los que están... Es muy bueno. Perdón. ¿Qué bueno dijiste? Perdón. El Late Night, que yo quiero hacer, tiene mi sello, tiene mi marca, tiene mi impronta. Mar de fondo. Era muy difícil que lo pudiera hacer otro. Era muy difícil. Era muy complicado. Era muy especial ese programa. Eh... Talento Fox. Talento Fox. El que estoy haciendo Fox. No puede ser cualquiera Talento Fox. Hola, buenas noches. Esto es Talento Fox. Juntos encontraremos la nueva estrella de la canción latinoamericana. Hoy, de diez participantes, quedarán cuatro, bla, 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 bla. Pero vos necesitás a alguien, ahí vos necesitás una función de un tipo que pueda, que sea capaz de sostener el show. Es mi late. Yo necesito a un ciclo que reparte la pelota. Es mi late. Claro. Bueno, pará. Después le doy mi impronta. Por eso. Yo ponme la banco con el late que me pongan. No, no, está claro. Claro, porque después, cuando yo en mi cabeza veo cosas que ya se me están empezando a ocurrir, noche, no sé, se me ocurre... El sábado. ¿Sabe quién vino el sábado? Pasó totalmente... El viernes. Pasó totalmente desapercibido. Puso, tocó, o en realidad musicalizó, porque en esa época no era tocar. No sé quién vino. El viernes. Una bestia. Estuve a punto de ir a verlo. ¿Quién? Estuvo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, 71 años, poniendo música, Erick Siano. Era el DJ residente del Club 54. No, no. Nick Siano, perdón. Nick Siano. Nick Siano. Bueno, lo trajo Ponle Sica. Ajá. Vos lo traes a Nick Siano. Estuvo en la City. Estuvo en la City. Lo traes a Ponle Sica a Nick Siano. Haces 20 minutos. Y bueno, no mide nada. ¿Y qué sé yo si no mide nada? ¿Qué sé yo si no pongo a Ponle Sica y a Pato C y hago DJ de los 80 versus DJ de los 90 y lo traigo a Deró y lo traigo a Catanio y DJ de los 2000? Yo ya no puedo estar en ese programa. Bueno, ¿por qué no? Porque va a Deró. Bueno, que vaya a vos. Yo ya no puedo estar en ese programa. Ese día tengo que faltar. ¿Tengo que saber lo que hacemos? Vamos, ese día te vamos a poner la cápsula tronco. Vamos a poner un juego. Lo vas a armar vos. Ya estoy tirando la vida al aire. Te metes en una cápsula. Como yo aviso que va a estar DJ de Deró. Vos te subís a la cápsula. Tocás un botón y te disparás a otra dimensión. Y podés tirar mierda de otra dimensión. De otra dimensión. Sí, sí, pero a más efectos. Mira, se ríe Pippi. Ya le calculo gracias a Pippi. Mira, calcula. Es hermoso. Te metes en esas cápsulas tipo criogenia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Bastio, lleno de caca. ¿No? Y se va llenando de caca a medida que va avanzando el programa. Otra sección. Tire caca con tronco. Sí. Es una sección que es... Tipo, jugate conmigo a los 90. Claro. Que venía que tapar la nariz. Que salía agua. Después veremos qué sección le ponemos a Peggy. Como... Eh... San Paolizate con Peggy. El rock con Peggy. El... San Parroquizate. San Parroquizate. San Parroquizate. Eso es. Hermoso. El desgarroc. Hagamos la sesión desgarroc. El tronco fest. Para... El tronco fest. El tronco fest. El tronco fest. No tenés idea. No importa si medís un punto y medio. Es muy factible que vamos a medir un punto y medio. Pero no te importa si medís un punto y medio. Porque vas a generar un programa de culto. Claro. Y te vas a quedar cerrando la noche de América durante años. O el... O el... O donde... O donde nos vayamos. O donde nos quieran. Hacemos un late. Claro. Vos no hacés un late. La rompés. De verdad te digo. Vamos. El tronco palusa. Toda. 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 Hace 20 años que hago medianoche. Sé lo que hay que hacer a medianoche. Sabe lo que hay que hacer. Un programa de... Un programa en un año político. Onde todo el mundo va a estar hablando de política. Reitero. Animales sueltos tienen que quedarse con otra persona. Animales sueltos tienen que agarrarlo. Y me estoy... Estoy vomitando todo al aire. Pero tiene que venir. José Núñez. Se está escuchando. Y poner un crack a conducir a animales sueltos. Yo me denme en el late. La descoso toda. Toda. Con ustedes. Pero con ustedes. Hay que terminar más tarde. Pero con ustedes. No, no. Pará. Pero con ustedes. Con ustedes. Yo no puedo armar esto con gente que no tenga química. No puedo traer... Podría pensar alguno, no sé. Se retira Tevez y lo traes a Tevez dos veces a la semana. bo paraこんな. Me encanta. Podría mostrar la sesión Madison Square Garden. Historia de vida. Una historia de vida. était Madison Square Garden. Sí. Hay que terminar a las 2 de la mañana No, no Ahí está tu No, porque no Estamos diciendo todo Digamos todo Tenés 38 minutos Y bueno, mejor Y la explotas toda Toda Se te van 25 minutos A vos solo Con quien venga Y a nosotros nos dejas 10 Nada papá, hacelo solo Ay, pero que celoso que sos Hacelo solo, hacelo solo Yo quiero hacer un programa Por contrato Con 4 personas Que no estén nada preparados Como hicieron en la NBC Y cada uno firma Una cosa La NBC en Estados Unidos Agarrar pasaporte, Richeri Nada preparado Durante 6 meses Todos los días Tienen una hora Donde se juntan ahí Y no tienen nada preparado Y es un programa ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Porque a mí no te aguanto ¿Quiero hacer eso? ¿Vos me estás preguntando ¿Qué quiero hacer? ¿Qué barbaridad? Yo quiero cantar en la banda Che, pará, vení Jazmín Que queremos contar una cosa Todos al aire Que venga Jazmín Vení Jazmín Vení Jazmín Yo no lo puedo creer No lo puedo creer No, no, de parada No tiene mucha gana De contarlo públicamente ¿Te lo puedo contar públicamente? ¿Sí? También está embarazada Jazmín López Estás embarazada No lo puedo creer Sí, yo tampoco lo puedo creer Qué lindo Qué alegría, Jaz Sí Estamos muy contentos Qué grosito ¿Quién sería el otro del plural? Ay, ya Estamos muy contentos ¿Voy el bebé? Sí Yo y Martín Billick Qué bueno, Jaz Qué alegría Ese sector se embaraza Faltás vos, Tronquito, ahora Nadando la alegría Dale la alegría, Tronquito Te quiero ver No puedo creer Yo no puedo creer No puedo creer No puedo creer Las ganas Que tiene esta gente De pasarla mal Van a ser mamá ¿Qué pasa la mamá? Claro, no hay pasarla mal Tronco, vos la pasás mal Yo tengo dos sobrinos Acá hay una sola persona Que la va a pasar mal Milik Con la cuenta Al fin de mes Audien Vila Esa persona Te tiro Me tirás un fósforo Te devuelvo un dragón Me tirás un fósforo Te devuelvo un dragón Una del patrón de mares No le dio ni tiempo De apuntar Me tirás un fósforo Te devuelvo un dragoncito Sabelo, eh Sajeo los dedos Tengo falta Sí, el guante No es el guantelete Me falta ¿Cómo dejas pasar Las oportunidades? Perdiste el guante Y perdiste la estatua de Thanos Jaste, felicito Muchas gracias Me alegro mucho, mucho, mucho Y te lo súper mereces ¿Nombre? Gracias No, no Ni siquiera Pará, está Pero recién Están de base Claro Estuve tres meses Vos tampoco sabés No Bueno Bueno Está bien Bueno Rompera toda Disfrutalo Disfrutate de embarazo ¿Cuánto tenés? ¿De cuánto? Tres meses Qué lindo Bueno, me alegro mucho Mucho, mucho Y Pipi también se embarazó acá ¿Estabas acá? También Sí ¿Estabas en la radio? Sí Tronco Falta tronco ¿Tronco? Sí Falta tronco Un tronquito ¿No querés un tronquito? No tengo un troncazo ¿Una tronquita? No tengo un troncazo ¿No querés una tronquita? No Chiquitita Papá, papá, papá Que sea mal llevada Odio esto Cuando el hijo de Jazmín Tenga 10 años Hijo barra hija El padre Va a estar haciendo la cola en Pami ¿Entendés? No ¿Qué es lo que tiene que ver con tu infelicidad? Vos vas a estar igual de mal Yo tengo un hijo Yo tengo Pero por eso lo traslado a mi salud Tu vida no va a cambiar ni un poco Yo tengo un hijo de acá En 10 años Pobre pibe No lo puedo llevar ni a la plaza Me tiene que llevar él a mí Me tiene que juntar la caca ¿Entendés? No No, no, no quiero Qué barbaridad Papá, vamos a jugar a la pelota Imaginate Lo que es para el pibe Ver al tipo Con dos tubos de oxígeno No Te felicito, preciosa Te felicito Te mereces lo mejor De verdad Gracias Falta Marcela Patané, nada más Tiene tres hijos, Patané Irmán Creo Dos Dos Qué lindo Jasmín embarazada Qué lindo Pero nada Realiza Pasando acá Bueno Vamos a hacer un programa de tele El año que viene Está confirmado Definitivamente Y Y nada señores Vamos con todo Vamos con todo chicos Con todo Con de todo Tronco vamos Hay un montón de secciones Que la gente manda Un montón de secciones Que la gente manda El odio de Tronco Va a ser buenísimo Carlitos Valdá Tenía el chupetómetro Sí Yo puedo tener el cacómetro Bien No, no Venía a dejar el pañal con tronco El odiómetro Puedes tener Sí El odiómetro Que se meta una persona adentro Y puede decir Tenga 30 segundos Para odiar a quien quiera Exactamente Es muy bueno Con los auriculares Tipo Editado Porque te salga A mí me gustaría revivir algo Si vos me vas a dar la oportunidad ¿Vos te acordás finalísima? Sí Si se metía alguien En una cosa de acrílico Y volaban billetes Y había que agarrar billetes Sí Con los vestidos ¿Podemos volver a hacer eso? No, sin vestidos Por favor Y se llevaban la carita Que vamos a tener de producción Podemos tirar billetes de 2 pesos Ya salió en dificultad No, no No, no Las monedas No, no No, no Las monedas No, no Bichetes de 5 pesos Quiero hacerle homenajes a Berugo Todo el tiempo De verdad Yo te digo lo que me gustaría Pero te van a decir que estás choreando No, pero es un homenaje ¿A qué otra persona te gustaría tener? Tengo otra persona ¿Puede ser de la radio? No Tengo una persona que es divertido Que no lo conozco Pero me dijeron que es muy bueno Que hace el horóscopo con jazz Que es Valentino Valentino Jazz Bazar Para, 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 para Aries Y te canta No No está bueno No, no ¿Qué estás haciendo este chico? ¿Qué haces? Estamos mal, ¿no? A ver, dale Propone cosas que Y nosotros vemos Si no puedo Dale, dale, dale Que me gustaría tener a mí No, no Quédense tranquilos Yo puedo A mí de menos Para, para Puedo poner No, no, no A mí dejame Pipi, igual Tranquilo que si no estás en Polémica Alvar Podemos pensar en vos Pero hasta ahora estás en Polémica Alvar No vamos a buscar un jugador Que está en otro equipo Está Zamba No, sí, boludo Si estás en otro equipo Estás en otro equipo Este Paran, paran, paran Aries ¿Y cómo sería? A ver, pero hacelo Claro, y después que Paran, paran, paran Tira el horófoco Aries Buscame Valentino Jazz Bazar Valentino es buenísimo Tremendo El Japo I de piedras con el Japo No, el Japo puede dar Curso a la supervivencia Pará, pará I de piedras con el Japo No te gusta una sexo Este es Valentino La banda me la va a armar Valentino Es decir, que le vayan avisando La banda me la va a armar Valentino Escucha Este es Valentino Jazz Bazar Va a tener mucha onda el programa Vamos a tener una sección Vamos a poner un croma Con Gente que va pasando Situaciones que van pasando Y el Japo le va a tirar piedra Por ejemplo Tire piedra a Lissi Y el Japo le va a tirar piedra a Lissi Toda gente odiable El MNVS Tirele piedra a Lissi Si van a pasar cuatro muchachos de Lissi Cuatro asesinos de Lissi Y este va Plum Le tira piedra a Lissi Tírelo a él ¿Viste cuando un hacker Lo toma el FBI Para proteger La información? ¿Viste? Un hacker lo agarra Y le dice O vas en cana Te contrato Y me asesorás en seguridad Al Japo lo podemos tener Pero para asesorarnos ¿Cómo? Che Te quieren cobrar Para estacionar en la calle Al revés ¿Entendés? Todo lo que él sabe Me gusta mucho Todo lo que él sabe Ha buscado Me gusta mucho ¿Entendés? Se re gusta No sé si no lo quiero A Cantennis Y a Golfa del Zani Como la empleada pública De Gazaya Que nos solucionen todo La toti y la porota Tipo Que nos solucionen todo Los chicos Lo voy a pedir a Santiago Voy a Con una barra Les ponemos Te juro por Dios Como que vos querés Sentar al programa Y no te anda el dedo Y ellos dos La mesa de entrada Exacto Cuando no hay internet Tenés que llamar siempre A la mesa de entrada Y son ellos Tienen ganas Solo nos lo vamos a hacer En serio Yo estoy jodiendo Eso sí Nada de piñatas Nada de globos Hoy nada Hoy Tronco habla Sobre las multas Del gobierno de la ciudad Le ponemos un escrito Arranco Arranca 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 ¿Estás odiado con eso? Sí totalmente Porque aparte Estuve Estuve en una de Honorio Porredón Y no te da No te da No te dan los metros Para frenar Para respetar la velocidad Si tenés cualquier inconveniente Tenés que acelerar Por lo que sea Ya te la ponen ¿Y qué inconveniente Podrías tener? Te diría yo Hay veces que tenés que acelerar Te frena uno de golpe Y vos volanteás Tenés que acelerar Para no te lo ponga el otro Es más Vamos a hacer una Vamos a hacer una pequeña prueba Dame el Whatsapp ¿Dónde dejan la gente Mensajes en el Whatsapp? 11-23-24-22-22 11-23-24-22-22 Odio con tronco Llama a la sección En 30 segundos Me tenés que decir Hola En la sección Odio con tronco Sin insultos Sin insultos Odio tal cosa Cortame 4-5 ya Perfecto Dame Repetime de nuevo La línea de comunicación 11-23-24-22-22 Odio con tronco ¿Qué odiás por ejemplo vos Pesci? ¿Qué odiás? ¿Odiás algo? Listo ya ese segundo nos mató Nos bajó 6 puntos El rating Estoy muy feliz Odio a la gente que se hace la pelotuda En el colectivo Y no te deja el asiento Y vas y le decís Me das el asiento Y te dice Ay me duele un pie Me pasó eso Por ejemplo tronco ¿Cómo? Me pasó que le pedí Estoy embarazada chicos No es tele No es televisivo No tiene idea No sos televisivo No sos televisivo Tronco ¿Quién va a ser de Scorpio? Odio la FIP Odio la FIP No Andá por todo Andá por todo Pesci Odio la FIP Podía gente que hay que odiar Pero ustedes están muy senos de odio Chicos Y sí Y es la idea Es la idea Los globos ¿Me hacés Bajame la Tarifa A Dayana le hacemos eso? ¿Para qué vamos a poner la Tarifa? Él va a cantar el hit tronco Bajame la Tarifa Bajame la Tarifa Bajame la Tarifa Bajame la Tarifa Todo El tema es de Todo es mejor Con todos juntos Bueno dale El mejor Tenemos que hacer el videoclip sin vos a mi me gusta vos querés estar yo me sentí pero que aportarías vos a las 12 de la noche yo te digo sección de odio por ejemplo van a hablar de seleccionado y tengo para no 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 colegas no 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 se puede odiar a colegas no no se puede hay otra vida hay otro Fantino cambió Fantino ahora escucha Blink 182 los fines de semana escucha Blink 182 aparte parate te quiero decir esto sobre Blink 182 además de que es una banda horrible es una banda de adolescentes de hace 10 años por lo menos ¿verdad? 20 20 90 90 24 está bien bueno pero imagínate no en el 2001 en el 2002 estábamos escuchando Blink 182 pasaron 16 años más o menos acá dice gente que el talibán el talibán es más que Pipi lo dice la gente Pipi el talibán es más que Pipi vos que pensás bueno pero a la gente le gusta sembrar discordia no es así claro la gente es mala la gente nos está escuchando es mala se va a hacer esto aparte trabaja en otro programa si vamos a discriminar a Pipi claro hay que discriminarlo si yo lo discrimino también discriminemos todos bueno yo creo que se viene un gran programa no sé perdónenme que les diga esto chicos yo sostengo considero creo y sueño con que vamos a tener un programa enormemente bueno divino yo sueño que con ese programa se puedan arreglar un montón de cosas que ayudan a la gente en su vida cotidiana dame la línea de whatsapp por favor 11 23 24 22 22 11 23 24 22 22 odie con tronco hola yo odio con tronco tal cosa odio con tronco el odio odio tal cosa la sección esto va a ser con y gente gente en vivo público podemos salir con móvil directamente el odiómetro no tenemos plata para el móvil vos dijiste que vos dijiste que es sin producción el skype el 4x ves que empieza ves que empieza existe todo dale tengo un aparatito que se llama teradec en hd te transmito pero si dijiste que es sin producción es una pavada que móvil chicos perdón tenés un problema en radio se puede en tele hablas mucho el tiempo arriba del otro en tele no bueno dale en serio no no estamos enseñándose tele hiciste tele no no y bueno tronco cuánto hiciste tele toda mi vida dai no hago nada lo funciona en off están intratables ahora hago lo funciona en off chicos yo estoy leída instruida segmentada no no hice ustedes creen que no pero es real lo que les dicen bueno nosotros nos tienen que enseñar a las dos vamos todos bueno dale no hay tiempo para enseñar a la gente ya está busquemos gente curtida y listo dale dale traer a Maggie Brown con la cantidad de gente que te cae bien a vos que parece que te cae bien no 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 para para creen que hagamos un casting de todo lo que hacen tele en serio no para mi es muy mediocre ah bueno pues si hacemos un casting el 80% muy mediocre pero lo grosso va a ser traer gente que caiga bien eso mirá que hoy miran a ver cuántos ah lo siguen 500 mil personas entra uno que está con 500 mil seguidores hay un cocinero que pegó programa por tener 500 mil seguidores no y los los influencers son lo más lo más seguido por toda la gente igual va yo te voy a decir una cosa sabés quién es influencer de verdad el japo va con los muchachos con una 9 milímetros en la mano sí obvio andás en algo que no quieren que hagas o no japo el japo te ama o no japo ahí en el gimnasio los muchachos como se llama el gimnasio re influye obvio este el gimnasio del boxing club como se llama el leopardi boxing club con mauro todos los muchachos esos son influencers el japo tiene su sección con una careta sí de papel pero no la de la casa de papel pará pará dejame contar dos cosas que vi ayer en una expo vendían el traje de la casa de papel con la careta 800 pesos no que nos hizo Argentina pero ¿te parece raro en este país? y estaba la masa cobraba 50 pesos la foto ¿qué era la masa? lo banco con un póster lo banco me pareció fuerte ¿dónde fuiste? a la a la Comic Con fui a saludar a Franco que tiene un no sé si el stand que me dio ¿tenés en un mensajito cortadito? bueno y no para está bien perfecto así se tiene que hacer ¿en serio? por eso explota ¿en serio? no yo no les creo nada ay que ternura no te digo ternura viste la necesidad de afecto que tiene ¿viste eso? se pone contento los haters de tronco ¿cómo están los haters de tronco? estoy creciendo a Japo me parece que es una inutilidad de él porque te parece increíble que te quieran creo que es por inútil que no puede sacar los mensajes no porque hay muchos ¿entendés? estoy viendo lo que hace no puede meter el whatsapp en la computadora es Japo confesa claro no para ese es el hola muchachos me hablo desde Córdova aguante tronco ya es largo yo los odio los odio con todo mi corazón diría el señor de Alía ¿cómo odio? no, pero para, para, para perdón no hay con 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 nombres propios no, si no ya caemos en la grieta no, no odio una situación odio tal cosa odio una multa odio más de ¿qué quiere que hay una arriba del corazón? si no ya otra vez volvemos la misma ¿viste? odio a Cristina odio a los boludos no, viste salgamos vamos a hacer un programa con onda si justamente por eso estoy tratando de salir este de la locura ¿viste? esto me cae mal, eh ¿quiénes? dicen que queremos copiar a estos y que son lo mejor que hay a la media ¿quiénes son esos? no tengo la más punida ¿pero quiénes son? no sé quiénes son ¿quiénes? ¿quiénes? no sé quiénes son no tengo idea ¿no es el T-Sport? ¿es en T-Sport? ¿pero qué sé yo? boludo estoy hablando de canales de aire no de cable dale estamos hablando de aire nosotros y hay lugar para todo además muchachos los T-Sport hacen buenos programas nosotros hacemos nuestro programa o sea no se copia nada acá porque si no nosotros lo que hicimos más de fondo le copiamos orzalía de medianoche después lo que viene nosotros nosotros hacemos televisión muchachos al contrario no copiamos a nadie nosotros ustedes hacen un programa en un canal nosotros en otro nosotros es diferente ¿cómo vamos a copiar? nosotros no copiamos tratamos de tratamos de sobrevivir muchachos básicamente la verdad me odio a Dores odio cuando voy al banco y te dicen ya te atiendo están tomando un cafecito me encanta ¿te gusta eso? sí es testable ¿te sirve eso? te miran aparte te miran ¿y podemos recrearlo? ¿vos entraste al banco? no, no hay plata no hay plata pero no somos la NBC no hay plata no hay plata no hay plata pero hay croma claro lo hacemos acá en el escritorio de Alan olvidate hay croma ¿lo fijamos acá? no chicos no hay no es muy barato chicos no se está entendiendo la plata que hay es para mí está con tu pie dame una gente más Alejandro Fantino dámelo hola Fantino querido acá de la ciudad de La Plata a ti de la verdad odio odio con toda mi alma la gente que escribe con aerosoles todo en La Plata está todo escrito con aerosoles ventanas paredes puertas todo con aerosoles es loco eso en mi en mi zona hubo una epidemia de epidemia no perdón se había puesto de moda pintar todo con aerosoles pintaban pintaban grafitis y vos sabés que pintaban rápido los grafiteros y nos dimos cuenta que pintaban rápido porque le veíamos los pechos de los colibrí pintados estaban pintando y pasaba un colibrí y le pintaban a su monete viva Perón con aerosol rojo y vos le veías de porque no le entraba en el pecho del colibrí viva Perón ¿y cómo le pintas viva Perón o lucha y vuelve en el pecho de un colibrí campo era el gobierno pero no al poder no le entra un colibrí en el pecho ¿cómo le pones un colibrí campo era el gobierno pero no al poder o lucha y vuelve las organizaciones jamás eran vencidas en la época donde estaban la lucha armada los montoneros ERP y FAP no podía ¿viste? había había un colibrí gordo lo habían pintado todo en el pecho montoneros la gente te lo pide queremos la cabeza de Villar y Margarit Margarit era comisario Margarit o sea era este le quedaban montoneros la gente te lo pide queremos la cabeza de Villar y Margarit y pasó un colibrí al lado que era la pareja y le pusieron D pero para poder leerlo tenía que coincidir justo que los dos colibrí estuvieran chupando la misma flor qué bueno esto el odio tronco estamos muy bien estamos muy bien sí chicas hay que tienen siete meses para prepararse mentalmente para lo que viene físicamente no físicamente no son bombones y aparte que tiene que verlo físico no tiene que verlo físico pero de acá de la cabeza prepararse para lo que viene un cambio de vida un cambio de vida les viene yo tengo más presión y porque vos sí es entendible a su mamá pero yo no pero yo no les dije nada de lo físico no sean no es presión nuestra pero para qué si no tiene nada que ver eso para estar lindos de todas maneras ustedes qué tiene que ver lo físico estoy diciendo que un cambio de vida salir a la calle que la gente los reconozca los llamen les pidan autógrafo foto tronco vas a vivir eso lo que viviste cuando hiciste 20 días en Chile que no podías caminar por la calle hay que hacer con vos una película en vez de Bird de Bird ¿qué es de Bird? de Bird ¿viste la película de Bird? ¿cuál? el tipo añora Birdman Birdman yo no añoro nada un tronco si yo no añoro vos añorás ven 10 no si añoro nada aparte yo no sería falluto como son la mayoría de los famosos que se hacen los copados con la gente y después te mean ¿qué pasa eso eh? son todos 83% son una mierda 83% si tratan mal maltratan hay cantantes yo no lo veo eh yo te digo una cosa Wisin porque vos tampoco te llevas con Diego Torres son tres divinos con la gente pero no estoy hablando de eso el bicho vos me voy a pedir a Wisin lo tenemos que traer el primer programa hay gente que se escapa se escapa de la gente le molesta le molesta que los saluden le molesta que le pidan algo son una mierda igual tronco vos con tu resentimiento yo lo trataría mal pero normal si me molesta me molesta pero estos son fallutos si a mi me estas rompiendo la pelota yo te digo salí de acá me estas rompiendo la pelota antes que una sonrisa falsa obvio chequeque y vuelta que país tenemos Macri y Cristina Macri diciéndole no se que cosa que tienes que morir loco por las locuras propone Cristina Cristina teniéndole machirulo tratándome de loco una mujer Cristina he llegado a la conclusión de que no hay nada no hay nada en Argentina fuera de la grieta nada no nada todo tiene grieta todo el arte la música el deporte todo tiene grieta todo la televisión la radio díganme un ejemplo de algo que no haya caído en la grieta quieren que empecemos no hay no hay no hay creo que hasta los dibujos animados cajeron en la grieta todo si el cómic cajeron en la grieta Thanos escambiemos si no hay aparte Marvel vs DC es una grieta gigante todo tiene grieta Star Wars originales acá la gente se paga pobre estás con el corazón roto con lo de Disney si estoy muy mal con Disney si yo quiero mucho vos querés a Disney si este pipao me contás algo de la selección ahora y después voy al campo bueno ¿cómo están los leyes? bueno va a jugar el amistoso en el día de mañana va a atajar caballero y es muy probable que juegue Marcos Rojo está muy bien con Marcos Rojo si lo pone Armani por ahí Willy también es bueno quiero pero con Marcos Rojo de central cagándote a patadas con un medio campo que te pegue un poquitito y con pavón de titular somos campeón del mundo el tema no sabemos cómo juega Marcos Rojo el problema de Rojo claro viene de una inactividad importante muy poco sí sí que sí que se cayó todo multitasking eso es multitasking si por Marcos se cae todo todo éxito radial llevado a la radio fue un fracaso a la radio a la tele a la tele bueno todo éxito radial llevado a la radio bueno ahí lo podemos corregir puedes decir mira bueno teniendo en cuenta uy la tormenta que se viene la tormenta que se viene o es tronco que yo veo la tormenta atrás de tronco puedo hacer una re foto con esto es tronco con el cassette sí es tronco detrás de los proyectos su salud su profeidad yo creo que todo esto lo deberías cerrar cuanto antes ya que hay interés en el canal y hay interés acá en la mesa antes de que venga el huracán carlos y se lleve todo habría que cerrarlo ¿qué pasó? urgente ¿quién es el huracán? no digo viste que le ponen nombre a los huracanes por decir algo sí hay de nombre de mujer y de hombre según el año hay que cerrarlo cuanto antes hay que buscar una figura más para que me acompañe a mí para que me acompañe a mí le está hablando gente y quiere estar ¿eh? ahí está bien ¿quién? somos gente deciden pará no, no, no no guarda filtro ¿cómo se decide la gente que está y que no está? claro pará mesa chica círculo rojo esto como el mundial el equipo suplente te clasifica al mundial pero después al mundial van ah la lista de 33 esta es la lista de 35 después se suman todos viste Higuaín que no jugó contra Ecuador ¿sabes qué va? a ver si lo podemos debatir en el círculo rojo me está llamando gente que quiere ser parte del programa sí, claro pero esto como el mundial mientras había que clasificar no ponían la carita pero danos una pica ahora que está clasificado claro la eliminatoria la jugamos acá la eliminatoria la jugamos nosotros Hugo Prato gente con la que ya trabajaste eso Pérez ¿eh? ¿eh? gente nueva conocida amigos de la casa y San Paoli toma las mismas decisiones ¿qué? San Paoli toma las mismas decisiones la eliminatoria la jugamos con el equipo basta Romero te cae más bájate la lista bájate la lista bájate la escuela no, no tiene razón la vela porque yo viví yo viví nueve años peleamos ocho años de animales sueltos divertidos nunca pero ni siquiera me invitó a servir el trago te enfocaron te enfocaron la apertura él es tronco dijeron no, dos veces una vez enfocaron cuando estaba con Lalo y otra vez para que salude a Zeta Voz la apertura una vez no jugaste una vez me nombró no, él prefiere a otra gente olvidate sí, sí, sí porque somos feos tenemos que hablar tan nervioso San Paoli no, no, no escúchame pará lo que sí le voy a pedir a la gente que me dé una mano de qué tipo de programa quiere yo pensé yo pensé en un típico late no, entonces no voy ¿y qué querés? ¿qué querés hablar? ¿de levantarte temprano? ¿de la composición del agua? ¿de la contaminación del tal? no empecé a hablar de un late para Fallon no empecé a hablar de Fallon no, no yo necesito algo algo de mi categoría no, dale ¿vamos hablar en serio o no? ¿podemos hablar en serio o no? ¿vamos hablar en serio? sí, por favor yo te voy a decir lo que pensé yo pensé lo digo al aire yo pensé el espíritu de lo que era Letterman el programa que era un late dejar de entrevistar cara a cara entrevistar con late o sea entrevistar de costado como es un viejo típico late y con ustedes como equipo o sea que seamos un equipo por supuesto nos vamos entre los cuatro al programa no, claro ¿cómo no entramos los cuatro? no, no entran los cuatro entro yo presento yo ¿sabes como qué tenemos que hacer el programa? presento yo ¿qué gracia tiene? ¿pero qué? ¿quieres entrar a presentar el programa? no, es una ninguna tipo nico me rinde más el magazine que eso pará, pará ¿sabes como qué tenemos que ser? como el fantasma del espacio de costa a costa no, no, no ¿te acuerdan del programa del fantasma del espacio de costa a costa? me das bola hay una entrevista y estamos nosotros como estaba Zorak y todos esos a un costado interviniendo desde un costado pero nos metemos en todo vamos todos a todas no es mala es buena y lo sabes no a mí te sobran tres personas en el programa por cómo lo pensaste vos ya sobran Peji, Dayana y no no, no porque Dayana yo te pensé a vos tronco ¿ustedes vieron alguna vez el Laney de Letterman que tenía en la banda estoy muy mal tenía en la banda un peladito que que era músico que era tecladista ah, entonces no y era un músico que interactuaba todo el tiempo con Letterman necesito que a ver, ¿cómo voy a interactuar? ¿no podés entrar vos tronco conmigo? como en el programa un y de vuelta no se puede hablar de serio este Starbray no se puede ¿ves que no se puede? no se puede chicos bueno, si no no se puede imaginarme ¿a quién quieres poner? no se puede no, no tenemos que pensarlo bien está muy verde esto igual quiero hacer la apertura en Madariaga ¿podemos filmarla así? ay, por favor caminando así yo les ofrecí esto si no es lo que tengo tronco están para hacerlo lo aceptó en serio yo la conozco ¿sueve en Madariaga? ¿cuándo? lo aceptó en serio te estoy jodiendo ¿cuándo? ¿a qué hora? te estoy jodiendo ¿a qué hora? 12 de la noche 12 de la noche 12 de la noche si tenés animales sueltos animales sueltos va a las 11 y lo conducirá a otra persona ¿vos decís que vaya de 11 a 12 animales sueltos sin voz y de 12 a 1 ¿y por qué vamos a hacer un late? si acá no funcionó nunca ninguno no, no pero es una buena pregunta ¿qué quiero hacer? ¿qué es funcionar? ¿qué es funcionar? ¡buena! ¿qué es funcionar? ¿qué es funcionar? ¿hacer 6 puntos? no, que dure más de 3 meses vos quedate muy tranquilo que si hacemos un programa divertido con onda donde pueda venir un día un mano a mano un tipo como no sé Diego Torres otro día viene Riquelme otro día viene Poncio otro día viene Lali Espósito otro día viene Huisin otro día viene el mano a mano es no sé Abeluto otro día y así y así y le pones secciones y le pones música le pones gente ponés una tribuna con gente tenés toda una noche 50, 60, 70 personas ahí firmes viéndote lo hacés con una banda en vivo te divertí la pasás bien te cagás de risa hoy hoy tocas tema los goles de Higuaín en la cancha de Huracán no, y tenés que no tenés nada está bien no tenemos nada que hablar ¿ves? ahí está esto ya está ¿de qué queréis hablar? chicos, ustedes hacen dos horas de radio todos los días sin tema cuatro no, no con menos tema ustedes hacen dos horas todos los días hay que completar 50 minutos menos 40 minutos de artística mi pequeña entrada una pequeña editorial de un minuto y medio o dos porque es todo más cortito tres secciones el invitado se te va a 20, 25 minutos de nota tenemos que charlar y conversar entre nosotros y a Pipi, perdón pero tenemos el pase con otro equipo vos ustedes hablen yo estoy escuchando y sí yo no estoy diciendo nada están hablando ustedes pero no podemos pedir el pase de Pipi pero si se cae vos estás en la mesa si se cae no me vengan a buscar por vida porque yo no me voy a ir porque lo puedo armar Paul Shasper se llama el músico de David Letterman es que nadie yo te lo hago si se cae yo voy a ser como el arquero del Liverpool voy a ser primero que va a salir a matarlo ya lo digo basta vos estás en la mesa sentado de conductor sillón al lado dos sillones al lado invitado yo estoy en una tril o en algo lejos en la otra punta que te tome la cámara la dos el living no va más tronco no es living perdón pero estás con mesa y un chico dejamos claro esto el living no va más y tampoco y no vení te pido por favor no empecé a tirar boludeces mírame por favor no quiero lo de NET no quiero Chartruc y Barazzi a un costado hablando con Germán que tienen un producto interesante y que les va muy bien a Latinoamérica muy bien en Argentina eso no ahora los late night que yo he visto los late night los late night que yo he visto los late night que yo he visto Fallon Conan O'Brien Lederman entra el conductor y tiene un apoyo ahora veamos de qué manera el apoyo dónde van a estar si yo no va más quiero hacer el juego del ascensor como Fallon esas cosas no hay plata para decirlo entonces no no hagamos nada no hay plata no no hagamos nada ganó más con el auto en Cabify no me joda pero todo es a todo o nada es terrible no puede haber media tinta por plata encima podés traer a los perros podemos tener una sección sobre perros nadie le importa ¿cómo nadie le importa? no cooperás no cooperás vos y tu mar de caca que no te deja ver ¿por qué no? yo te digo que hay que hacer esto mismo así como estamos todos los días una hora en la tele listo esto no saber qué hablar vos del culo ¿entendés? sí llegando tarde a la tele lo mismo lo mismo hoy quiero escuchar esto ¿a vos quién te parece que esto no se va a dar? hoy hubiera sido Madriaga un tema preproducido y armado hubiéramos hecho un móvil de Madriaga hubiéramos tenido algo de Madriaga hubiéramos dicho bueno está bien ¿cuál es tu lugar físico? hagámosle leina y tronco no tu lugar físico no quiero hacer un leina ¿por qué no hacemos esto tal cual? no ¿por qué no? porque lo necesito y ya somos el asesor hay que estudiar el formato claro y en la tele lo hacemos yo puedo cantar en la tele ¿y dónde estás vos en la tele? acá sentado igual donde estamos ¿no puedo hacer un programa de radio? ¿qué ves? el pollo de viñoro transmitiendo de Fox de Radio El Plato hagámosle esto nosotros somos divertidos no, no, no quiero hacer otra cosa quiero hacer algo que me a ver Peci tiene una idea también no se te cae una idea te acabo de decir yo canto en la banda tenemos banda en vivo y yo canto no está mal esa no está mal ¿te la bancás o no? obvio que sí vos de ahí ¿cuál sería tu lugar? hay que hacer notas chicos hay que traer notas de exteriores hay que traer disparadores ¿cuál es tu resumen? claro no, en serio yo hago pequeñas cosas de todo como acá Pipi ¿te encontrás en este lugar? no, no yo ya estoy enojado cuando el técnico no te quiere te tenés que ir vos se no te quiere vos se no te quiere ¿dónde estás trabajando vos? ¿dónde trabajas? acá no, ¿dónde trabajas? trabajas en otra producción trabajas en otro equipo ellos no tienen tele boludo vos laburás en polémica en el bar ellos no pero puede ser pero con ese criterio vos trabajas con con Wisin y Daniel Esposito y Diego Torres claro vos podés jugar en cuatro equipos me dice Marcos que yo debería elegir a la gente que me va a acompañar por contrato ¿que me va a acompañar? ¿qué tenés ganas de hacer? 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 una película dale nene basta basta volve al capo pasante también lo voy a tener sepan que habrá película al capo lo voy a tener también lo voy a tener que la gente que la gente tira ideas chico que la gente tira ideas en arroba fantino fantino no ponen ninguna máscara con una máscara con una bolsa en la cabeza con una bolsa de papel Diego Becerra dice hay que poner una barra tipo el contra y a tronco como protagonista no no lo veo y trago sin alcohol porque yo no puedo paciente hepático atento no yo no quiero ser net chicos no quiero ser net no tengo nada que ver con net o sea voy a hacer un late night vengo voy a hacer un late eso es lo que voy a hacer algo con muñecos algo con gente disfrazada que entre no sé estoy algo con gente disfrazada que entre es que da para cualquier cosa mañana hacemos Noche de los 80 con Palmer y así se secciona y hacemos Comic Con y traes a los muchachos de noche de los 90 con Vilma Palma bueno de toda la gente que pone en moto yo lo que noto es que ustedes quieren que les vaya mal por las propuestas que estoy escuchando tienen muchas ganas de que les vaya mal ¿a quién? a ustedes vos vos tenés ganas que les vaya mal totalmente porque vos para mí hay que empezarlo un fin de semana una vez por semana tranquilo ¿vos mañana dejás animales sueltos? ¿mañana lo dejás? por lo que dijiste recién es el año que viene es el año que viene es para el año que viene lo acabas de decir que te va que lo conduce no sé quién lo ahora no parece y lo acabas de decir y lo querés hacer ahora perdón animales sueltos no pierde animales sueltos no es mío es de Jotax es de América bien animales sueltos es un programa que creció más allá de quien lo conduce animales sueltos no muere si yo me voy porque tiene un equipo periodístico del carajo porque tiene una mesa tremenda porque tiene una producción enorme porque la unan muy bien entonces se va a Fantino y entra a conducirlo no va a Novaresio no va a Novaresio lo conduce Fernando Carnota no lo conduce Fernando Carnota lo conduce el que quiera lo conduce porque ese programa está armado porque son muy buenos perdón perdón el Late Night que yo quiero hacer tiene mi sello tiene mi marca tiene mi impronta mar de fondo era muy difícil que lo pudiera hacer otro era muy difícil era muy complicado era muy especial ese programa eh Talento Fox el que estoy haciendo Fox lo puede ser cualquiera Talento Fox hola buenas noches esto es Talento Fox juntos encontraremos la nueva estrella de la canción latinoamericana hoy de 10 participantes que darán 4 bla 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 pero vos necesitás a alguien vos necesitás una función de un tipo que pueda que sea capaz de sostener el show es mi ley hay un cico que reparta la pelota claro bueno pará después le doy mi impronta por eso yo ponme la banco con el ley que me pongan no no está claro porque después cuando yo en mi cabeza veo cosas que ya se me están empezando a ocurrir noche no sé se me ocurre el sábado ¿saben quién vino el sábado? pasó totalmente el viernes pasó totalmente desapercibido puso tocó o en realidad musicalizó porque en esa época no era tocar pero sé quién vino el viernes una bestia tuve a punto de ir a verlo ¿quién? estuvo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana 71 años poniendo música erixiano era el DJ residente del club 54 Nicky Siano perdón Nicky Siano Nicky Siano bueno lo trajo Ponle Sica vos lo traes a Nicky Siano estuvo en la City estuvo en la City lo traes a Ponle Sica a Nicky Siano haces 20 minutos y bueno no mide nada y qué sé yo si no mide nada qué sé yo si no pongo a Ponle Sica y a Pato C y hago DJ de los 80 versus DJ de los 90 y lo traigo a Deró y lo traigo a Catanio y DJ de los 2000 yo ya no puedo estar en ese programa bueno porque no que va a Deró bueno que va a Deró yo ya no puedo estar en ese programa ese día tengo que faltar entonces ¿sabes lo que hacemos? ese día ese día te vamos a poner te vamos a poner la cápsula tronco vamos a poner un juego lo vas a armar vos ya te estoy tirando la vida al aire te metes en una cápsula que como yo aviso que va a estar DJ de los vos te subís a la cápsula tocas un botón y te disparás a otra dimensión y podés tirar mierda y podés tirar mierda de otra dimensión sí, sí, pero además hay efectos tenés ya se ríe Pippi ya se le calculó gracias a Pippi mirá calculá es hermoso te metes en esas cápsulas tipo criogénia ¿qué es lo que te estoy diciendo? está bueno se va llenando de caca y se va llenando de caca a medida que va avanzando el programa otra sección tire caca con tronco sí es una sección que es tipo jugate conmigo a los 90 claro después veremos qué sección le ponemos a Peggy como San Paolizate con Peggy al Rock con Peggy San Paolizate San Paolizate eso es el desga rock hagamos la sección desga rock el tronco fest para alguno el tronco fest tronco no tenés idea no importa si me dices un punto y medio es muy factible que vamos a medir un punto y medio pero no te importa si me dices un punto y medio porque vas a generar un programa de culto y te vas a quedar cerrando la noche de América durante años o donde nos vayamos o donde nos quieran hacemos un ley claro vos no hacés un ley la rompés de verdad te digo el tronco paluza el tronco paluza toda 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 hace 20 años que hago medianoche sé lo que hay que hacer a medianoche sabe lo que hay que hacer un programa un programa en un año político donde todo el mundo va a estar hablando de política reitero Animal Esuelto tiene que quedarse con otra persona Animal Esuelto tiene que agarrarlo y me estoy estoy vomitando todo al aire pero tiene que venir José Núñez se está escuchando y poner un crack a conducir Animal Esuelto y a mí denme en el light la descoso toda toda con ustedes pero con ustedes hay que terminar más tarde pero con ustedes pero con ustedes con ustedes yo no puedo armar esto con gente que no tenga química no puedo traer podría pensar alguno no sé se retira Tevez y lo traes a Tevez dos veces a la semana me encanta podríamos traer a la sección Mason Square Gardner una historia de vida una historia de vida Madison Square Garden toda sí temas reales escuchamos una cosa toda pero hay que terminar a las dos de la mañana no, no no, y bueno ahí está tu 12 a 1 no, porque no está a los 2 a 1 estamos diciendo todo o sea está Javier Pastore digamos todo tenés 38 minutos de artística tenés 38 minutos y bueno, mejor y la explotas toda toda no, no se te van 12 a menos 10 mira se te van 25 minutos a vos solo con quien venga y a nosotros nos dejas 10 nada papá hacelo solo ay, pero que es celoso 1910 ¿cómo anda la banda? ¿qué cuenta? ¿cómo anda? ¿cómo se sale? ¿todo bien compañera? ¿qué linda de la banda ahí? ¿cómo va? gracias Javier ¿cómo va? ¿cómo va? bien, todo tranquilo tronquito pipi ¿bien? muy bien está raro el clima ¿no? está raro ¿pinta para lluvia? sí ya llovió Alejandro ya llovió ya llovió a la mañana llovió muchísimo sí el pronóstico dice que vamos a tener un día que va a estar así inestable en este momento tenemos 23 grados 8 de temperatura y la máxima puede llegar a 25 probabilidad de lluvias y tormentas aisladas es lo que nos espera este lunes mañana sigue el tiempo inestable con mínima de 18 máxima de 22 y quizás mejore recién el jueves o sea vamos a tener una semana húmeda con tiempo inestable con tiempo inestable hasta el fin de semana me dijiste por lo menos hasta el jueves es lo que dice el pronóstico mañana martes máxima de 22 sigue la chance de lluvia el miércoles baja un toque de la temperatura 16 la máxima pero de todas maneras con chances de lluvia y el jueves refrescaría muchísimo más 10 la mínima 14 la máxima pero mejorando con nubosidad variable bueno hay muchísimo hoy para hablar es lunes y dame las líneas de comunicación ¿dónde nos pueden escribir? 45352011 es el contestador la línea de whatsapp para mensajes de audio 11 23 24 22 22 en twitter arroba radio la red el hashtag fantino 910 bueno eh pipín viste la champion el fin de semana si yo tengo una cosa para mi perdón no no se si todos vieron lo que de lo que voy a hablar estamos hablando de la lesión de Salah para mi no lo rompo a propósito no no para mí le cruza el cuerpo el pie se cae como para cortar un avance y se cae y se rompe la clavícula aparte como como haces para planear que el tipo caiga ponga mal el brazo se le doble y le tiene el hombro el tema es que le dictaron una fatua ¿no? le dictaron una una condena una serie de muerte una serie mala la vista no se llama fatua fatua y no es lo mismo fatua no con D fatua es caos en el Mossad es una situación caótica en el Mossad y fatua F-A-T-W-B-A es una descendencia de muerte dictada por ah es lo mismo no es lo mismo es lo mismo para los malísima fatua ya que mala mala horrible mala actuada y la cantidad de contenido norcoreano que tenemos no nada cada vez peor Netflix ahora aquí fíjame esto y el contenido de adolescente también ¿no? ahí feliz fin de semana me maté con Plin 182 todo el fin de semana no queríamos saber de todo el aire Alejandro te pido por favor no eso es lo peor de los porque aparte te voy a decir una cosa y me compré un skate y lo digo una vez bienvenida Jamin López bienvenida te habéis visto estás muy bella te hizo muy bien el viaje me compré un skate listo lo dije la pregunta es la usaste yo vengo diciendo ya la usaste ¿sabes dónde? malditos skaters de 52 años con bermudas creciendo que son Tony Hawk hace un montón sí Tony Hawk malditos ¿se creen que son Tony Hawk? no Tony Hawk es el skater estás más cerca de la prótesis de titanio que de ser el skater en dos semanas estás viendo videitos Wisin tocándolo no sé ¿cómo te lo crees de skate? Powell Peralta Powell Peralta es una marca perdón en Flash Italia te ves con los skaters ¿dónde van los skaters? ¿dónde van los skaters? independen todas esas marcas de skaters creo que no las usan más ahora son chopines además los skaters no bermudas and bermudas por abajo de no no ahora ya no las bermudas no las usan más ¿qué? usaba en el pantalón cagado vamos a decirlo no 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 yo skate salí con un pantalón corto de tenis que lindo vaso tenés que en multitema estamos ¿en serio? Diana dice ¿qué es eso? es odio a todos sí me regalaron una taza hermoso ¿quién te la regaló? un amigo un odio yo quiero una entonces ya te dije no vos tenés otro tipo de taza ya te lo dije bueno vamos por otro lado tengo pregunto no vamos a meterlo con un solo tema porque si no estamos como locos estás para decirme si eso que le pasó a Salah no se lo pueden intentar hacer a Messi me quedo tranquilo que es imposible ¿no? no es imposible sí lo pueden lesionar por una patada pero acá sinceramente forcejeano lo agarró y apoya mal el brazo cae con todo el cuerpo arriba del brazo ya vos decís que no existe la posibilidad que vengan a buscar a un tipo a romperlo especialmente en un no con Haití por ejemplo o Israel imposible no 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 creo sí puede pasar pero tampoco en patada no le van a pegar es la amiga de Leo tronco ¿no? olvidate de conocer ¿qué se sabe de la selección? yo me preocupo por el arquero del Liverpool un arquero de Salah pobre pibe pobre pibe no lo fue a consolar un compañero el Rossi del Liverpool ¿no? pero no lo fue a consolar yo presté atención cuando terminé el partido a ver si algún compañero eran los del Real Madrid los que lo iban a consolar ni uno se acercó ¿y qué querés hacerle? ¿qué querés hacerle? a mí me pasó que en semanas jugué Interclube con Racing perdí mi punto pero ganamos el equipo o sea ganó el single el doble dos y perdí yo el doble uno y mi compañero un momento jugó muy mal y yo también jugué mal jugué mal todo el partido pero jugué mal en dos puntos donde no tenía que jugar mal y yo no lo consolé al contrario le puse cara de culo sentí que perdí por él y él sintió que perdió por mí pero es tenis de última estamos estamos está aceptado nuestro egoísmo pero vos decís que no hubo uno solo que vaya igual no no está preocupado el arquero lo que fue no está preocupado ¿viste la foto? en un shopping con la bomba de la novia que tiene y la nave espacial que maneja no le importó nada estaba en un shopping el otro día ¿qué le importa? es un boludo ¿por qué es un boludo? no es que tenés razón es que los boludos somos nosotros los boludos somos nosotros los boludos somos nosotros es buenísimo lo que dice Tronco porque acá ese pibe no podría salir de la calle estaríamos rompiéndolo yo pegándole no, no hay que aprender de esa sociedad el flaco se fue con la novia a un shopping a comprar Gucci está muy bien está muy bien que se lo digan los compañeros porque los compañeros ya no es nosotros los compañeros no lo consolaron los compañeros no los saludaron terminó el partido no lo querían ni ver los del Real Madrid se acercaron el tipo se sentó y se puso a llorar para decir bueno, alguno va a venir no fue uno nunca había nada igual siempre por lo menos a uno lo levanta bueno, fuerza el pueblo bueno no se acercó uno se están pegando al techo no sé qué están haciendo están caminando fuerte están rompiendo el techo no sé qué están haciendo están pegándole están cargando terrible ¿qué está pasando? una vez fui yo ah, vuelve a aprovechar ese no ese no ese no fue están cargando ¿qué es esto? arriba será no, me parece que es de abajo yo lo siento de abajo ¿de abajo? yo lo siento de abajo sí, el libro de abajo le está mandando al techo algo ¿pero no saben que es una radio esta gente? capaz que no pero si somos todos que de junior que hay por dios que de junior que de junior que de junior que de orange ball que hay por dios estamos jugando David jugando orange ball por dios sentí escuchá por dios que de junior estamos jugando un Roland Garros segunda ronda tratando de ganar la Mitre y hay uno que está poniendo un caño abajo pegando el piso del estudio una cosa que bárbaro menos mal que maneja Agustín Ville no yo te juro no quedaría uno imagínate te hacen vibrar el estudio por algo Agustín es gerente ¿no? crack el uno el mejor mira si hubiera pases de gerentes no ¿se lo llevaría a Mitre? y puso la radio segunda si Agustín puso la radio segunda bueno volvimos al punto me estabas diciendo lo del arquero si lo del arquero y vos ¿cómo se llama? Carius ¿cómo es? Carius Carius lo encontró en un shopping el pibe shopping con su novia la bestia y muchos destacaban a la novia no el rendimiento de él en el partido y el auto ¿de dónde es el pibe? creo que es inglés Carius si ya digo pero creo que es lindo es lindo es fácil ¿qué tiene esta pibe? alemana 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 en viverach 24 años Loris Carius quedó fuera de todo de todo el pibe se va se va a acordar de esto por vida ahora ¿viste los dos errores? no pero ¿viste los dos errores? para mí el primero es el más grave porque el segundo capaz que ya la cabeza te quedó y bueno tuvo dos ACB pero el primero el primero creo que cuando alquilaba la cancha con amigos te podía pasar viste que ponías así vos ponías el pie por poner te pegaba y entraba el tipo mirando para los costados para ver si había uno que le diga FAO ¿viste? no lo dejó sacar pero no tenían manera que le cobren nada y el Real Madrid siempre tiene esto ¿viste? la liga si no es por el árbitro es porque hace un gol en offside si no es por eso se le lesiona Salah y el arquero se hace el gol solo siempre tiene algo pero gana lo mismo gana lo mismo las últimas tres finales de las últimas tres finales de Champions que ganó las tres solo tienen un cambio el Real Madrid que en la primera de las tres jugó Pepe y en las otras dos jugó Varane después repitió equipo o sea juegan los mismos juegan los mismos y ganan el último equipo que le ganó un torneo internacional al Real Madrid fue Boca y esto hace cada vez más grande el equipo de Ganchi el último equipo que de manera internacional le pudo ganar al Real Madrid fue Boca y era un Real Madrid grosso no es que era un 4 de copa bueno eran las estrellas de ese momento claro y le ganó los 90 minutos no por penales ni por los 90 minutos le ganó hoy parece que un equipo que le gana al Real Madrid en una final es utópico ¿qué pasó? yo pienso si en Argentina en un mundial un arquero cometiera esos dos errores ¿qué le diría? uno solo ni los dos uno sabés lo que sería ¿no? sabés lo que sería las cosas que le dirían ¿no? encima en una final no es que en un partido de liga no tiene revancha el pibe la única revancha dentro de un año si es que llega a la final a todo esto Boca está buscando horquero ¿sabías no? ¿la selfie? sí ¿qué pasó? la selfie aunque si no es uno que creo que con el que están hablando es con Guzmán no ¿Boca? Angelisi habló con Guzmán y Guzmán le dijo que que lo deje pensar y que no sé si cuando termine el mundial o en México ¿dónde ataja a Guzmán? en México bueno perfecto bueno a mí es un arquero particularmente no me gusta como arquero no me gusta yo no lo voy a atajar nunca en mi vida yo no sé para mí Guzmán es el tercer arquero de la selección lo único que vemos Guzmán son los errores porque es lo que nos muestran no bueno tampoco si nos muestran eso el otro día dijeron el error de Guzmán yo ni sabía lo que estaba haciendo ¿puedo contarle a él una cosa? obvio ¿qué se me ocurrió? dale la compartí con tronco miedo total es imposible robar la idea porque no te pueden robar grupo yo no sé lo que va a hablar no entiendo lo que pasa tengo ganas el año que viene de trasladar esto sin vos ya sos polémica en el bar perdón te lo digo amigo te quiero te aprecio pero ya está sos polémica sos iúdica sos polémica que no tengo nada contra ellos pero al contrario sos de otro programa sos otro palo era como que yo diga vos sos animal suelto y si soy animal suelto pero si hay un cambio tengo ganas de trasladar de trasladar esto que se logró acá a un programa de televisión en américa ahora de que manera no sé pero trasladarlo o sea hacerlo tipo late hacer tipo un programa de noche no típico animales sueltos del viejo pero si un programa donde podamos pasarla bien joder conectar charlar y cada uno con un personaje bueno vos estás bien ya para o sea estás para el niño que viene cuando sos mamá en septiembre olvídate diciembre estoy de vuelta diciembre estás de vuelta diciembre enero estás de vuelta no pero pide taxi ¿por qué? para ¿cómo que te metes? como pedí cosas vas con gorra ¿qué te pasa? yo estoy ahí vos también pedís cosas a pleno estás a pleno tengo que dejar chobana cuidado yo no quiero vos después te rompe un perro y salís corriendo y vos no vas a querer aparecer te voy a decir algo vos vas a decir no esto es exacta porque la no basta la voy a decir algo no es que Ale me dice que yo soy para mí soy yo el que no quiere ir tengo un amigo soy yo el que no quiere ir no es que vos me estás escuchando yo no quiero ir me estás escuchando la radio ahora que se compró no es cara en vez de comprar cambió su vida se compró una un un campito chiquitito de 3 hectáreas 4 hectáreas pasando Madariaga Madariaga cerca de Sydney Australia ¿qué has hecho? ¿para qué lado es? dejadme conmigo Madariaga cerca de Pinamar Cariló ahí en el último no, no es hermoso Madariaga sí, claro hermoso Madariaga que contó Flavio Mendoza una noche y lo contó en Animales Sueltos que fue a hacer un show a Madariaga y hizo un show de transformismo o sea vestido lookeado como mujer y se le acercó un gaucho en medio del boliche un poche de gaucho y le dijo mi amor me volvés loco y Flavio se sacó la peluca y le dijo y lo contó al aire pero soy Flavio Mendoza y el gaucho retrocedió tres metros y volvió y le dijo no me importa me gustas igual eso está caliente Madariaga es un lugar donde me iría a vivir este amigo que es de Necochea está escuchando la radio se fue Madariaga me iría a vivir a Madariaga hay pelota paleta dejaría de jugar al tenis que no la puedo meter en el club ya no en la cancha no la puedo aterrizar en el club no me aterrizen en el club jugué en Racing no las podía aterrizar miraba por un costado la cancha celeste y blanca miraba para el otro lado la cancha roja no aterrizaba ni en Independiente ni en Racing entonces dije tengo que jugar un lugar donde se juega pelota paleta me agarro una guastabino tarugada me meto en la cancha a jugar pelota paleta en Madariaga juega en buena pelota paleta le pegás como viene la pelotita negra esa no se te puede nunca porque donde pegue vuelve le pega el techo juega le pega el techo y juega es buena fuerte es el deporte para mi pero le tiene peor es fuerte si querés no le pegás al revés puedes tener dos drive total cambias de mano cambias de mano el revés que es una mierda al revés del tenis cuando estás atrapado que hay viento al slide te flota el topping no te enrosca plano se te va largo o sea pegale derecha invertida y no tengo pierna para pegarle derecha invertida en la pelota paleta donde le pegue va adentro y hay unos gauchos fuera apostando es por guita es por guita podes jugar los pesos es por guita perfecto así que es muy factible que me vaya a vivir a Madriaga ahí Paul se compró un campito en Madriaga la pasada no para hacer ni ganadería hay lagunas con pejerreyes bien estamos cerca de Cariló de Pinamar si querés cerca de la playa dejame cortar toda esta mentira hace nueve años que te conozco te ibas a ir a vivir a Charata es verdad uno por año la bombería en Charata te ibas a vivir a San Vicente después te había agarrado una locura quería vivir en Concordia después te gustó Carlos Paz quería ponerte una radio en Carlos Paz después quería tocar el piano en el bar General Madriaga General Madriaga genial cruzar el Guaraná y una vez tiraste un pueblo que ibas por la ruta 2 que no sé que te metiste las armas las armas bueno estás en los tales nueve años seis cambio de vida ¿cuántos hiciste? ninguno y voy ahora más atrás nueve años me ofreciste catorce programas de televisión catorce como este catorce los tengo todos anotados y te digo más nunca llamame al aire Liliana Parodi nos invitaste ni a Peci ni a Dayana ni a Novello ni a mí animales sueltos es verdad llevaste a Saro llevaste a cualquiera porque llevaste a cualquiera no quiero empezar a nombrar y a nosotros nos invitaste nunca a tu animales sueltos divertidos animales muertos decimos falta que me digan no me invitan animales muertos es cierto 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 por Dios estaba comprando en San Francisco se acercó una señora en Ramón y Cajal en la avenida Ray me dijo Fantino cómo me gustan animales muertos gracias señora mi amor si fue ayer este este bueno pero qué decís de eso que me voy a ir a Madariaga chicos porque Madariaga pero entonces no vamos a hacer el programa si lo vamos a hacer me voy a ir a Madariaga y voy a tener casa Madariaga TV fines de semana a Madariaga y van a venir van a venir a mi rancho le voy a ponerle gran chaparrar al rancho o le voy a ponerle o la ponderosa la ponderosa va a tener seguridad también para entrar que se va a mostrar la Google y todo en Madariaga en Madariaga nada chico en Madariaga es un placer vas a poner las fotos de los que deben me gustaría saludar a Liliana Parodiano la gerenta la jefa de programación ¿está Liliana? qué grande una vez que la encuentran rápido o encuentran la nota rápido ahora hay problemas la tienen que transferir bueno transferímela a débito automático a Liliana Parodiano la cuenta corriente ponen el caja de ahorro en peso ponen el Liliana la tiene que transferir dice Cacha ¿dónde está? ¿en la cuenta en el caja de ahorro o está por Dios? voy a saludar a mi jefa y le voy a hacer una propuesta al aire Lili ¿cómo andás? hola Ale ¿cómo andás? ¿todo bien? por favor no sé que sea pero que sea conmigo tal vez pero por favor ¿cómo va eso Lili? muy bien ¿y vos? escúchame bien te tengo que hacer una propuesta al aire porque las cosas locas salen al aire absolutamente mira yo conseguí en este programa de radio en Radio La Red casi te diría un milagro de química un milagro de química de amistad de relación con mis compañeros podemos por momentos pelearnos llevarnos mal un día a veces alguno viene mejor un día peor me pasa a mí pero generamos una química que me pasó muy pocas veces me pasó por ejemplo en su momento un tiempito en Mar de Fondo con algún compañero que tenía allí después me pasó con Cocosili en Animales Sueltos y cuando ocurre esta química es mágico o sea te pasa esto y se traspasa pantalla o parlante ejemplo este programa quedó segundo en audiencia o sea con un montón de radios líderes importantes hace mucho tiempo estamos segundos y nos va cada vez mejor ¿sabes que quiero y tengo ganas y te lo propongo al aire? que pensemos algo para hacer con mis compañeros Pipi Novello no porque ya trabaja con Yudica pero si con Tronco que está acá con Daniela Lombardi y con Pes y Zambrano ¿podemos pensar algo para el año que viene para ser juntos? tengo ganas de volver otra vez a divertirme en el viejo Animales Sueltos o algo más parecido ¿tengo que esperar hasta el año que viene? ¡Esa! ¡Tronco! ¡Hablar a Lili! ¡Tronco! ¡Mirá a Tronco! ¡Qué dios! ¡Mirá a Tronco! pensemos rápido siempre hay un espacio para algo que tiene mística amigo lo más me gusta de los programas es cuando tiene mística Sí que yo creo ¿viste Lili? que no eso no se está hablando de Lili en la parodia yo no sé también hasta qué punto la televisión en esta época de 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 preocupación de la gente no necesita la gente buscar en la pantalla algo de diversión ¿puede ser eso? ¿qué idea tenés vos con respecto a tantos años que tenés trabajando en esta industria? no solo yo sino el directorio de América también piensa lo mismo de hecho esta polémica ahora que recién arrancó y dice que se le va bien como hay como un agradece más allá del va bien o mal porque últimamente la gente nos pregunta hola Liliana ¿cómo andas? ¿sabes qué? yo le leo la mirada y me está preguntando cómo me va con el bope yo tengo una vida sin una persona tengo problemas me va bien nunca me pregunta si me duele algo Liliana ¿cómo va todo? y yo salió abajo me está preguntando por el bope entonces más allá del bope polémica está muy bien Alejandro sí además pero por eso es que yo creo que hay que hoy hoy la tele tiene que apostar a divertir a pasarla bien y la mística para mí la mística la mística no se puede la mística no puedes armar un programa con mística no puedes armar un programa che háganse amigos en dos meses eso es vale yo siempre invito a todos los que hacen programas que si no generan eso en el equipo el televidente lo nota el televidente nota todo un día podríamos hablar de los cimentos de los televidentes cuando te dicen escúchame tal conductor o tal conductora con el vecino con el otro no se quieren ¿no? no, pero ¿cómo sabe? ¿pero dónde lo sacaste? bueno esos detalles o tal conductor con tal panelista no le gusta la gente nota eso al aire y yo que he hecho programas de eso de mística de la época de Moveste o el primer intruso o inclusivo intratable tú notas cuando los equipos tienen una mística y lo transmiten así que si ustedes senten eso en la radio sería genial que lo podamos transmitir absolutamente así te lo juro que se transmite y es una cosa que se traspasa la pantalla ahora tenemos un problema acá con Tronco que te va a saludar Tronco dice cosas en radio que en tele serían polémicamente incorrectas y tendríamos un problema tras otro este es el el tipo más antipolítico que existe en la faz de la tierra ¿cómo hacés con eso Tronquito saludar a Liliana? ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? bien me encanta eso le encanta listo ya está ya está no hay nada más que hablar listo me encanta me encanta vos pensás que en este canal toda la vida somos incorrectos desde que desde los años 90 que arrancamos hasta acá con Eta el rojo con Eta el rojo no sé con todo desde las épocas en que la NASA empezó a hacer televisión y Alfredo Casero y Pergolini y Mauro o sea unas mezclas que las hemos desarrollado por años y tampoco los que estamos al aire ahora creas que son tan correctos así que vos sos peor que todos los que tenemos no no sí sí soy peor este es bravo este es bravo este es bravo este es bravo escúchame yo creo yo no te lo estoy diciendo en joda esto yo te lo estoy diciendo en serio yo te lo estoy diciendo en serio de verdad porque con 46 años que tengo y 20 años de televisión considero y comparto con gente de TV que lo que te va a rendir hoy en una pantalla de televisión es la mística y la química si vos podés trasladar esto que la radio te permite más tiempo para lograr porque yo no la conocía a Diana Lombardi y me conecté acá y me terminé haciendo amigo de ella acá o por ejemplo ayer Pesci yo a la tarde de ayer estaba en mi casa y le mandé un mensaje Whatsapp a Pesci y empezamos a reírnos a cagarnos de risa con mi compañera que acá te escucha y nos quedamos boludeando por Whatsapp 20 minutos y eso no te pasa eso se llama estar enamorado de lo que hago si claro y lo que se transmite es eso exactamente es sencillo pero no se logra fácil por eso si ustedes tienen eso y vamos a la tele pues iremos a la tele y a Tronco lo acondicionamos después le picamos unos escritos de la tele y ya está Lilita te mando un beso grande y me pongo a elaborarlo en serio no te estoy jodiendo bueno dale un beso grande Liliana un beso para todos chau chau compañera Liliana para hoy bueno te puedo ahora no 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 para no mando yo yo sé que mandas pero yo tengo algo para vos te va a gustar te va a gustar ¿puedes hablar con alguien? para ver si seguimos con esto o no no entiendo ¿cómo? yo quiero que hables con alguien y hoy decidimos si seguimos con esto o no no entiendo ¿cómo con esto? saludalo a Marcos al aire hola Marcos hola Marcos si que tal buenas tardes Alejandro si que tal soy el representante de Sergio ¿quién es Marcos? perdón Marcos es mi representante yo no muevo un dedo sin Marcos y Marcos estaba escuchando me llamó ni en pedo ni en pedo ni en pedo quiero hablar con él ¿vos tenés representante? si Marcos marco ¿cómo andas querido? mucho gusto Marcos de Julio un gusto ¿cómo te va? todo bien hermano bueno tengo que hablar con vos podemos reunirnos la semana que viene y para empezar a conseguir hablar un poquito de las condiciones contractuales de Sergio ¿cuánto? ¿él hace contratos largos o se podría hacer un contrato más corto? ¿se podría pensar un contrato en la televisión o propone un contrato de tres meses? vamos a suponer que no lo va a aceptar pero ¿podríamos pensar en un contrato semestral o anual? anual podríamos hablarlo igual tendríamos que ver el número bueno porque ¿él factura? ¿él factura? o sea ¿tiene SRL o S.A.? legalmente estamos todos perfectos en las condiciones dadas como para poder hacer cualquier contrato muy bien ¿él cobra aquí o quiere como los deportistas internacionales o las figuras internacionales que se le deposite una cuenta en dólares en San Justo o en algún paraíso fiscal? yo quiero que quede claro el cachet más alto del programa ¿cuál es? ahora te voy a pagar en sachet no en cachet ¿cuál es? el cachet más alto ¿cuál es? por lo que veo que van a estar ahí en el programa es el tuyo yo te lo leo en los privados bueno perfecto muy amable Marcos un gran abrazo hasta luego gracias querido muy amable Marcos es el representante legal de Sergio de Tronco cada vez que quieras hablar algo conmigo de lo que sea lo llamas a él y sale al aire ¿hace cuánto de esta relación? pero claro no seríamos al tanto incluso lo que necesites mío lo llamas a él ok Marcos de Junín se llama el apellido es de Junín marcos de Junín